saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal un videito de digimon survive un directo mejor dicho estamos en directo y mira justo acaba de aparecer por ahí arturo el mejor amigo de junjun está listo para su taller de lectura y redacción digo de ver digimon es correcto como digo estamos en el directo creo que seis bastante largo el juego la verdad porque estoy haciendo directos de estar comentando antes de cinco horas o así de dijimos le estamos dando entre dos y tres cada cada vídeo y aún así me da la sensación de que queda muchísimo como vemos en la portada no ha variado ya no parece el matao de río ni nuestro héroe kiw un momento un pequeño breve momento de silencio por nuestro por nuestro héroe sin capa grande arturo y a leer y disfrutar del sanz táctico a ver así tenemos y acción en fin vamos a seguir por donde digo estoy triste en que el sol brilla con menos intensidad pero sin río el sol ilumina más que por cierto no tengo nada claro porque claro río vamos a ser sinceros río me daba más igual me dio un poco de pena al final porque se estaba volviendo puto loco y me daba mucha pena aquí pero río me da un poco igual que se fuera al carrer las cosas como son pero y si hubiera sido nuestra waifu o nuestra querida saki o incluso miu que me habría dado mucha mucha pena había alguna forma de salvarlo porque yo no vi ningún camino para salvarlo como que la historia te llevaba ya la fuerza en el primer try o a lo mejor que mis selecciones digievolucionarán a tyranomon de esa forma eso hacía que el que muriera fuera río y no otro yo creo que según lo que elijas puede morir morir uno u otro y en el último try en el bueno es cuando los puede salvar a todos que inevitablemente muere lo que no tengo claro si inevitablemente muere el río o puede ser otro realmente digo que entre el río y otro pues en fin bueno sujita es que los dos los dos más perros son los que tienen los dijimos más kawaii es pobre kiwi el y el otro como se llama los mon que también me habría dado mucha penita y ese ojo que sea el siguiente en caer que la relación entre ellos va mal también en fin vamos a leer que tenemos para rato es que no es la próxima víctima ahora no por ahí no río vuelve como teniendo peladillas sotakuma está un poco exaltado y yo me lo cuento me desperté de una pesadilla esta mañana empapado de sudor y con las manos temblorosas no me sorprende tenía muchas cosas en la cabeza anoche me costó dormirme no de no después de ver morir a río delante de nuestros propios ojos pero más allá de del horror de ver morir a alguien por primera vez ver ese tentáculo raro aparecerá en manos no tentáculo aparecer y agarrarlo fue algo horrible solo de pensar en ellos se me estremece hasta la médula ojo que takuma siente su médula pero no debería pensar demasiado en ellos no después de kagumon me anima la noche es ahí otra vez y a todos y a desayunos y a desayunos y se pone a mirar el otro pa' un lado pa' otro pa' un lado pa' otro no la ve en ningún lado y siempre está en su espalda tentáculo está como está imaginando otra cosa está como estaba pensando en hentai no hay nadie más aquí solo soy el último que se levanta hombre siempre eres el primero alguna vez tenías que tocar que fuera el último razón de más para moverse entonces hay que averiguar qué viene a continuación es demasiado tarde así que puede que los demás sigan en la cafetería a ir a ver ojo el bichito ojo ala parece muy enfadado yo esperando de dejar que me despierte todo este rato no perdí no olvido no perdí no perdí no perdí no perdí no perdí no perdí pero ¿todo el otro no se va a perder? ¿Dónde está? No hay nadie. ¿Qué? ¿Eh? ¿No es así? No pensaba que todos se reunieron. Pero... ¿Entonces? ¿Dónde están todos? Uno acaba de decir que no lo sabe. No. Si lo sabe, pero se la sube. Hay razón, la muerte de Ryo no ha sido un shock solo para mí. Todos deben estar pensando en ello. Tienen que procesar lo que ha pasado. Pero no hay tiempo para Miu. Deberíamos ir, yo y Kaito, y que el resto se queden aquí protegidos. Nosotros nos encargamos. Efectivamente, Kaito. Eso es claro, pero... Hay algo que no hay que hacer, pero... Por eso... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es verdad. Aruken y Mon, el monstruo araña, dijo algo sobre un sacrificio. Buscará a los dos solos, el dúo. Somos como Tai y Matt. Y también era muy fuerte. Y también era muy fuerte. Si hay más bichos así por ahí fuera. Ya vamos, hombre. Kaito, no te estreses. Supongo que, claro que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Qué es el otro? Tienes un poco de verdad. ¡Y aúl! ¿Qué es eso? ¿Qué es el otro? ¡Y a ti! ¡Hay vida de mi abuelo! ¡No hay un amor! ¡No se puede decirlo así! Pero... Que sabio el Drachmo Ya lo he dicho. El tiempo que estamos hablando es que no hay que esperar el tiempo. Me voy a buscar a Miu. Espérate que me desayune los chococrispys. Es muy peligroso. Si vas a ir todos. Es muy peligroso. No se puede acceder a ti. Todos le hablan como quieren a sus niños. Son sus esclavos. Sus esclavos digitales. Alivio, hemos conseguido convencerlos por una vez. Si el resto no está listo deberíamos ir solo nosotros dos o quien sea. Así que... Es la niña más chica del grupo. Y está ya sola ahí. Con la niebla y los otros Digimon. Buscando para cazar niños. Es que no sé. Me parece correcto. Me parece correcto. Ojo. Ojo. Hay mensajes como esos que intenta mandar el juego. Y están bien. En plan que Kaito intenta proteger a los demás y por eso quiere irse pronto. Pero es que... Es demasiado forzado. Porque es que tiene razón. ¿A qué van a esperar? Varios días para ir a rescatar a mí. Es que no tiene sentido. Por mucho que sea peligroso. Más peligroso es para ella. Es que lo que no vería sentido es que lo consiguieran convencer de quedarse más rato. Sin ir a buscarla. No. Dracomón parece preocuparse de verdad por Kaito. Parece que Kaito hace caso a Dracomón. Al menos ellos sí se llevan bien. A su manera. Tal vez no lo parezca, pero creo que esos dos están... Se están haciendo íntimos. Conciente, Dracomón. Este era cuanto antes mejor. Si es que... No sé. No sé a qué esperan. Por mucho de más que tengan miedo, debería darle suficiente valor. El que esté... Esta pobre mujer. O bueno, pobre niña y pérdida. A ver si tengo hasta el mediodía. ¡Oh, no! Casi no tengo tiempo. ¿Hasta qué hora has dormido, Takuma? Tengo que traer aquí a todo el mundo ya mismo. Bueno, traemos a la waifu y el resto da igual. Si Shuji no viene, tampoco pasa nada. A ver. ¡Oh! Misclique. ¿Debería hablar con ellos? O sea, me gustaría hablar con Miyuki, la verdad. Pero no quiero gastar todavía movimiento ahí. De momento, Miyuki habla con la waifu, lo primero. Mira cómo. Mira, están las dos aquí. Mira las que esas están. Las zombies. Veo hoy a Saki. ¿Debería llamarla? Sí, además Haru da muy mal rollo. Ahora mismo está en un punto que da muy mal rollo. Voy a hablar nada con ellos. He empezado por la waifu. Sniff. ¡Buah! No he podido impedirlo. Oye, no seas tan dura contigo misma. No habrías podido hacer nada. Pero lo sabía. Sabía que a Ryo le pasaba algo. Ay, ¿por qué no he podido ayudarlo? Parece que hoy se culpa a sí misma. Sí. Ya sabes cómo de serio se toman las cosas. Lamenta no haber hecho más. Sigo toda la mañana llorando. Ha sido difícil verla. Siente culpable por lo que le ha pasado a Ryo, probablemente por ser tan responsable. Creo que seguramente el Abramón tiene razón. No hay nada que pudiera haber hecho. Pero también entiendo el remordimiento de hoy por no haber podido hacer nada más. Literalmente hablamos de eso con Agumón la noche anterior. No has hecho esto, ¿vale? Olvídate ya. Pasa página. Ya ha pasado un día. Ahoy, lo que le ha pasado a Ryo era inevitable. No podíamos haber hecho nada. No deberías echarte la culpa. Puesto que era enfadada, ¿eh? Pero, ¿cómo puedes decir eso como si nada? Yo no puedo superarlo como tú. Bueno, no es que yo lo haya superado tampoco. Por favor, Ahoy, ¡anímate! Soy lo peor. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería consolarla? ¡Ojo! Ojo que Takuma se está poniendo intenso. Y si no consigo que todos vayan pronto a la cafetería, Kaito podría marcharse solo. No sé qué hacer. Te da genial hacer que la gente se sienta mejor. Hoy no para de llorar. Sí, lo siento. No se me ha ocurrido nada apropiado que decir. Bueno, dudo que vaya a escuchar nada de lo que digas. ¿Qué te hace decir eso? Creo que hoy está esperando a que alguien le diga lo apropiado. ¿Qué significa eso? ¿La cosa es chicas? O sea, aquí está hablando por su propia experiencia. Como que de chicas. Cualquier caso, aquí muestro un montón de consideración para ser un espíritu libre. ¡Ojo al espíritu libre! Que es muy considerada. No creía que te preocupasen los sentimientos de los demás, pero eres muy adentro. Madre mía. Golpe bajo, navajero de Takuma. No crees, me parece que es lo más normal. No sé, te preocupas mucho por hoy. Incluso después de todo lo que ha pasado. Sí, tienes razón. Quizás sea cuando vea a alguien triste me doy cuenta de que necesito mantener la calma. Tú lo dices. En cualquier caso, me quedaré con Aoi. Deja que yo me ocupe. Ramón y yo nos quedamos también. Eh, vale. No pasa nada, Aoi. Sícate las lágrimas. Está aquí yo. No ha sido tu culpa hoy. No has hecho nada malo. Eso es lo que le he dicho yo, eh. Pero... Nadie habría podido hacer nada al respecto. Yo también quería ayudar. Todos queríamos. Está bien que las chicas se consolen así unas a otras. Me alegro de que Saki esté aquí ahora mismo. Vamos a hablar más para no liarla. Vamos a hablar con Saki. No me ha subido, o sea, no le he hecho lo que debía. Porque no ha subido... Compañía, amigas. No ha subido la... El vínculo. Una noche no basta por olvidarse una cosa así, ¿verdad? Sí, yo también sigo muy disgustado por todo el tema. Muy disgustado. Todos vimos desaparecer a uno de los nuestros. La conmoción fue increíble. Yo era un tipo retorcido. Siempre estaba refunfuñando, insultando y no colaboraba. Pero eso no hace que su pérdida sea algo bueno. Además, yo sabía cuál era su verdadero problema. Nunca supe expresarse esa afinidad a Sans, ¿sabes? A subirla con Saki, si podemos. Supongo que ese aspecto suyo me recordaba a mí misma. Por eso me quedé a su lado. Nunca entendí por qué Saki, tan alegre y extrovertida, estaba siempre con Río. Creo que ahora lo entiendo. Debía de sentir que eran dos caras de la misma moneda. Nunca me di cuenta de eso. Era muy solitario. Por eso tenía esa forma de actuar. Es verdad, las personas pueden ser así, ¿no? ¿Tú también te diste cuenta, Floramón? No, para nada. A mí me la pelaba Río. ¿Qué? Pero sé que tú eres muy maja, Saki. Eso lo sé mejor que nadie. Amable, ¿eh? No maja, dicho no amable. ¿También lo crees, Takuma? Me está tirando fichas, Saki. Misaki me parece muy amable, pero a veces puede ser bastante directa. Además creo que todavía no la conozco demasiado bien. Es directa, ¿eh? Pero amable también. Es que estas no son decisiones de color. Amable es. Sí, creo que lo bastante amable. Como que lo... Oye, ¿qué forma es esa de escribar la pregunta es esa? Que sepas que Saki es muy amable. Sí, claro. Pero... no sé. What? Me parece que hay algo más. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Bueno, no estoy seguro de cómo decirlo. Creo que está claro que entendías muy bien a Río. Como dijiste antes, puede que no lo digas abiertamente, pero te preocupas. Ah, es lo que piensas de mí. ¡Jo! Sobre la afinidad. Eso me hace bastante feliz. Gracias, Takuma. ¡Ojo! Que vamos a la cárcel. De nada. Oh, Takuma, te estás poniendo rojo. ¿Te da vergüenza o es que estás un poquito nervioso? Madre mía, vamos a la cárcel. No, porque iba a estar nervioso. Se está como ganando puntos. Está adelantando la loli a la waifu, ¿eh? ¿Sabes? Antes... ¿Sabes? Creo que hablar contigo me ha ayudado a sentirme un poco mejor. Gracias, Takuma. Pero no lo hemos conseguido con esta, que sigue triste. Pacha. Pasillo está Agumon. Habla con Agumon. Lo siguiente. Y después nos vamos con Miyuki. ¡Takuma! La noche fue horrible, ¿verdad? Sí. Le voy al profesor y ahora río. Nos hemos enfrentado a muchos peligros en este mundo, pero la muerte de personas... Porque me recuerda de nuevo que este lugar es mucho más peligroso de lo que pensaba. ¿Cómo se supone que vamos a salir de aquí? ¿Cómo se supone que vamos a sobrevivir? Takuma, ¿estás bien? ¿Qué? Oh, perdona. A ver, no debería venirme tan abajo después de cómo me animo esta noche. No pasa nada. Yo también sigo un poco sorprendido. ¿Sorprendido? ¿Sigo sorprendido? ¿Cómo que sorprendido? ¿Por qué? Por río. Todavía no me puedo creer lo que le pasó a ese niño humano. Si te hubiera pasado a ti, Takuma, no sé qué habría hecho. Pues... Morirte. Como... Como... ¡Kyu! No habrías hecho nada. Sí, yo igual. Al fin y al cabo, no solo desapareció Río. Kunemon se fue con él. También me siento mal por Kunemon. Parece que Río nunca llegó a entender qué pensaba Kunemon. Pero sé que Kunemon se preocupaba mucho por Río. ¿Por qué ha tenido que acabar así? Me parece el Takuma. Sí, literal. Ahora Kunemon ni siquiera tiene a Río. ¿Cómo que ahora no tiene a Río si ha desaparecido? Los niños humanos son especiales para Agumon y los demás por algo, ¿no? Pero aún así, pensar en desaparecer tiene que ser aterrador incluso para ellos. Tiene sentido que Agumon esté triste por lo que le ha pasado a Río y a Kunemon. Tiene sentido, sí. Bueno, no voy a abandonarte, Agumon. ¡Oh, Takuma! Eso es muy bonito. Parece que esta vez te tocaba a ti animarme. Gracias, ya me siento mucho mejor. Me alegro de haber podido animarte a ti, al menos. Seguro que los demás siguen tristes. Entonces tendré que arreglarlo. Viene Agumon, Agumon Clown. ¡Ojo! ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, no estoy seguro. ¿Es que hay algo que puede hacer? ¿Qué podría hacer Agumon para animar a los demás? Un show. Quizás si fuera a hablar con todos como estamos haciendo ahora mismo, podría ayudar a que sea más fácil lidiar con el problema. Sin embargo, seguro que todos están sufriendo. Quizás prefieran estar solos. Agumon Society. No estoy seguro. Están de colorcitos. La verdad es que no tengo... Le voy a decir sinceramente no lo sé, porque es que no lo sé. Darle espacio a hablar. Pues depende de la persona, ¿no? Bueno, en realidad solo hace unos días que nos conocemos. No estoy seguro de qué puedes hacer. ¿En serio? ¿No se te ocurre nada? Estaba seguro de que se te ocurriría en el acto. Lo siento. Oye, ¿qué te parece esto? ¿Y si haces por los demás algo que te gustaría para ti? Oh, bien pensado. Eso me da una idea. Debería ir a buscar ese lugar. Parece que está murmurando algo para sí mismo. Enseguida vuelvo, Takuma. Espera, ¿dónde vas? ¡No te preocupes! ¡Hasta luego! Fuerte. Bueno, si tú lo dices, pero regresa a la cafetería al mediodía, ¿vale? Si no, Kaito se podría ir a buscar a mí o él solo. Vale, vale. Ojo, que Agumon va a ser nuestro héroe sin capa hoy. Vale, ahora están los dos matados estos aquí. Esta se ha ido por ahí. Están ahí las dos waifu. Y la Bramon, ¿dónde está? No está en ningún lado. Podríamos hablar con Kaito para subirle el vínculo. Ah, han desaparecido los niños. Ya no se puede hablar con ellos. Vaya. Pues... Vamos a ver esto. Supongo que Agumon no está aquí. Por la señora Kaka. Por la mejor evolución del juego. Hola, Floramon. ¿Qué estás haciendo aquí? Eh... Oye, Takuma, ¿notas eso? ¿A qué? Por aquí. Hmm... ¿No está por allí el templo? Sí, eso creo. No estoy segura, pero siento que hay algo por allí. Lo noto. Hay algún tipo de poder extraño. Me pregunto qué podría ser. No sabría decirlo. A ver, no. Floramon. Bueno, me está molestando mucho. Floramon y los demás están sintiendo algo por nosotros los humanos... No, algo que nosotros los humanos no podemos. Se van sintiendo cosas que los humanos no podemos desde el principio, pero bueno. De todas formas, ¿por qué has venido, Takuma? Ah, bueno. Kaito me ha pedido que reúna a todos. Dice que si no estamos todos en la cafetería al mediodía, irá el sol a buscar a mí. Juro que todos siguen temblando después de lo que les pasó a Ryo y Kunemon. Pero... Sí, entiendo. Bueno, entiendo lo que quieres decir. Deberíamos empezar a buscar a Mew después de todo. Puedo entender cómo se siente Kaito. No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados. Yo también tengo que recobrar la compostura. ¿En serio? A mí me parece que está en bastante buen estado. Pero podría estar mejor. Necesito estar mejor. Me temo que no seré capaz de proteger a Saki. Saki también es así. Puede parecer que está bien, pero a veces me preocupa mucho. Presta mucha atención. Contigo cuidándola estoy seguro de que estará bien. ¡Ojo! Ha llegado Matarife. Fuegardo, pero demasiada violencia, bro. Muchos bandazos. ¡Ojo! Que mucho texto, pero muere gente. ¿En serio? Bueno, si crees eso, quizás las cosas salgan bien. En verdad creo que el mejor plan para animarlos sería hablar con sus Digimon. Para que los Digimon los animen a ellos. Gracias por escucharme, Takuma. Miren que me alegra haber ayudado. De acuerdo. Pues nos vemos luego. ¿Ya has pasado el capi de la araña? Estoy en el capítulo 4. Acabamos de luchar contra la segunda araña cuando los traiciona el teleférico y tal. Eh... Y se ha muerto uno de los niños. Nuestro querido... Eh... Río. F. F en el chat. He muerto el tontito, sí. Lo tengo claro. ¿Tú sabes? Si según como juegues muere Río o muere otro. Porque yo entiendo que en otros tries a lo mejor lo puede salvar. O a lo mejor solo lo puede salvar en el último. En el último, en el final bueno, creo que lo puede salvar. Si el de la mamá. Que río con Kunemon. Si... Si saca los tres finales menos buenos, sé que puede sacar el final bueno que no muere ninguno. Pero lo que yo no tenía claro es si en todos los otros malos muere Río. O depende, muere uno o muere otro. Me da sensación... Eh... De que es muy lineal el juego en realidad, ¿no? Que si haces otros tries, en realidad vas a tener las mismas charlas, las mismas escenas prácticamente. Van a cambiar tres cosas. Hola. Buena King. El chaval que vi, eh... Moría igual. De hecho, el chaval para comprobarlo, uno se fue con el tío y luego se fue con la araña. Pero es que también puede que dependa de... De la evolución. Quiero decir... Por lo que yo sé... Por lo que yo sé, los finales y eso... Tienen que ver con las evoluciones. Él llevaba a Tyrannomon también. Porque creo que para desbloquear los tres finales hay que hacer una run con Tyrannomon, otra con esta y otra con Greymon. En vez de empezar con el tío solo, empiezas con tres Digimon hasta que llegas al teleférico y liberas a los demás Digi. Ah, pues yo no hice ni lo uno ni lo otro. Yo fui con tres solos, porque yo me fui con... Yo me fui con Kaito, no me fui al teleférico. Y me fui con los... Y me pusieron un Digimon random, que fue Grownmon, que lo tengo por aquí. Fui con... Con Grownmon, con Agumon y con... Ah, aquí. Y con Dracmon. Y me parecía... Me parecía que si iba a la cabina podía liberar. Pero como no veía ningún símbolo de liberar o algo así, ni me acerqué a la cabina. Me fui directamente a por la araña y me la cargué con ellos tres, simplemente. Claro, es que a mí me daba la sensación, por lo que decían y porque había unas arañas que se quedaban ahí quietas, que si iba al teleférico podía liberarlo y que me ayudaran. Pero me puse a mirar el mapa y como no veía ahí nada, ningún símbolo de interactuación, dije a lo mejor es con ellos tres. Y me veía bastante sobrado con estos tres y la verdad es que la reventé. Tampoco costó mucho. Este se quedó un poco tiritando, pero los otros dos ni le quitaron vida, ya que... Bastante sobradete. A este lo puedo evolucionar, por cierto, creo. A este puede evolucionar a Seadramon, no lo sabía. Pero si evoluciona yo creo que iríamos a la de Ikakumon, ¿no? Para replicar a Joe. Al bueno de Joe. Lo que no me gusta es que estos sí que se quedan evolucionados. Un poco pocho. Pero bueno. ¿Con quién hablo entonces ahora? Con este me da pereza. Con las chicas a lo mejor puedo hablar otra vez. Debería hablar con Minato. Esto dos perezas. Vamos a hablar con Minato. Fuerte como padre borracho en verbena de un pueblón. No toques el nivel. Supongo que estoy jugando el normal. Creo que hay un nivel más difícil, probablemente. Pero bueno, paso. Si me hago otra run, la pondré directamente en difícil. Aunque no sé. Porque si el texto es todo igual, me va a dar mucha pereza. Supongo que Agumon no está aquí. ¿Estás buscando a Agumon? Haga lo que quiera, Agumon. Eh, hola Takuma, ¿qué ocurre? Viendo como están todos. Ya que nadie se ha presentado esta mañana en la cafetería. Bueno, ahora estamos en la cafetería. Esto está bastante alterado. Está hablando de ir a buscar a mí o el sol. Ya veo. Entonces parece que no es momento de permanecer ociosos. Sí, Kaito puede ser muy cabezota, ¿verdad? Es su hermana, ¿eh, amigo? Igual, igual debería darte un guantazo, amigo. Para que no digas tantas tonterías. Por eso te dije yo que era fácil. No, sí, sí, fácil. Aunque dicen que al final es cuando... Cuando se pone la cosa más difícil. Que pereza rejugar si es todo más o menos... Es que a ver, a mí el mucho texto no me molesta. Pero si después te rejuegas otra run y el mucho texto es exactamente igual... Espero que ponga un botón de skip porque vaya... No sé. Sobre todo cuando se trata de su hermana. Sí, ¿quién habría imaginado que alguien así de duro tendría un lado blando con su hermana? Bueno, esto es una grata sorpresa. Parece que Minoru está un poco mejor de lo que pensaba. Por cierto, Takuma. ¿Qué tipo de manga te gusta? ¿A qué viene eso? No creo que sea el momento adecuado para esta conversación. Oh, venga, relájate. Además hay una cosa que quiero preguntarle. No sé por qué me lo pregunta, la verdad. Pero vamos a ver... No es que me guste mucho el manga. Takuma, vete a tomar por culo. Sobre todo las cosas típicas de superhéroes. Takuma, eres lo contrario. Ahí están las comedias románticas. O sea, ¿lo de superhéroes le gusta o no le gusta? No me ha quedado claro. También las comedias románticas de vez en cuando, pero seguro que Minoru se burlaría. Ah, le voy a decir lo que me gusta. Takuma no. Bueno, leo cualquier cosa que me parezca interesante. Pero de superhéroes sobre todo. No, al final sí que se me parece. Sí, lo sabía. Los mangas de superhéroes de Bepo Kuno Hero. Son los mejores, ¿verdad? Cuando volvamos a nuestro mundo tengo un montón de cosas que recomendarte. Bueno, llevo un montón leyendo mis favoritos. Me muero de ganas por el siguiente número. Tío, me muero de ganas de saber qué pasa a continuación. Me parece a mí o Minoru está actuando un poco forzado. Un poco bastante. Bueno, el héroe mola un montón. Es que al resto de héroes no le llega ni a suela. Cuando los leo pienso en lo mucho que me gustaría ser como él. No estoy en broma. Minoru, por favor, compórtate a Minoru. Bueno, esto es lo que hay que hacer, importante, en lugar de ir a salvar a Minoru. Es cierto que no sabes de qué estamos hablando, ¿verdad, Falcomón? Lo siento. Muchos mangas de superhéroes. Creo que conozco Boku no Hero y nada más. Bueno, estaba el Zedman este, también como un superhéroe. De hecho, recordaba un poco a Batman. Y estaba también... Bueno, podría considerarse también... No. Bueno, sí. Totalmente. El One Punch Man también es de superhéroe, en teoría. Y si hubiera manga en este mundo, no es una pena. Esto más te dices tanto, Minoru. Bueno, las cosas importantes. ¿A qué te refieres? Ya ves claramente que tu corazón no está de verdad en la conversación. Capitán Salami es superhéroe. Capitán Salami es un manga. ¡Qué va, no seas ridículo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Eso pensaba. Está actuando. Minoru, pareces bastante desanimado. Supongo que no he podido engañarte, pero ya sabes. No soy solo yo, todo el mundo está igual. Todo el mundo está de bajón desde que Ryo desapareció ayer. Y supongo que Minoru no es una excepción. ¿Por qué no podía hacer nada? Minoru. Varios antiguos también, ahora que lo pienso. Sí, supongo que antiguos tiene que haber alguno que otro. Bueno, es que también el rollo Seinen ese de Power Rangers y tal en Japón era lo que eran los superhéroes en realidad. En un principio. No es que Ryo y yo nos llevásemos bien. En realidad era un pringado. Nada. Pero aún así no me alegro de que no esté. Tranquilízate, Minoru. Es un asco. Porque sabía que lo estaba pasando mal desde que llegamos aquí. ¿Por qué he seguido ignorándolo hasta el final? Lo hemos hecho todos. Sí, yo me he estado preguntando lo mismo. Y no solo lo he ignorado, lo he insultado y lo he provocado, aunque era mayor que yo. Soy lo peor. No ha sido tu culpa, Minoru. No debería sentirte tan mal. No tienes por qué intentar consolarme. Sé que lo que hice es horrible. Pero creo que... No creo que haya tratado nunca bien a Ryo. Hasta creer que Minoru puede estar así de deprimido, muy diferente de lo habitual. Supongo que en cierta medida ha estado pensando un montón en Ryo. Falcomón, creo que deberíamos dar un poco de espacio a Minoru ahora mismo. Estoy de acuerdo. Pero creo que mientras Minoru pueda reflexionar sobre sus actos... Seguirá siendo una buena persona. Muy bien. Poderoso Super Sentai. Ya ves. Uy. Bueno, ya que he entrado aquí. No quería entrar, pero bueno. Supongo que Agumon no está aquí. Bueno, podemos hacer una toma 2. No te hablas con ella. No te hablas con las dos, de hecho. A ver si me dice algo nuevo. Estaba muy triste, pero hablar contigo me ha animado. Gracias. Esto está al menos ahora medio sonriendo. Con tristeza, pero sonriendo. No puede hacer nada. No puede detener a Ryo. No pasa nada de verdad. No ha sido tu culpa. Estoy preocupado por Aoi, pero parece que Saki se encarga. Ok. Ya ha dejado de sonreír. Te lo dejo Saki. Cada vez que llegó yo se pone triste. Vale. Me falta el perro de la verna ese. Aquí hay una escena. Voy aquí. Este no está bien. ¿Y qué de este? ¡Oh, por allí! Sí, creo que ese podría ser. Seguro que le gusta mucho Takuma y a los demás. Ahora creo que iré un poco más allá. La que está haciendo Agumon. No hay señales de Agumon por aquí. ¿Cómo que no? ¿Dónde podría haber ido? La que se acaba de ir. Literalmente. Y a tu hijo. Lo dije. Que es esto. Un hongo. Me equivoqué. O no, se ha ido a goma Pero a goma aún, se las putas Voy a ir a la zona esta Busqué el santuario El santuario primero Se me ha alejado mucho buscando a goma Debo que se haya alejado mucho más que esto Me ha parecido oír algo Míralo, es él ¿Qué está haciendo aquí fuera, murmurando para sí mismo? ¡Oye, goma! ¡Oh, Takuma, eras tú! Me has asustado Ah, perdona ¿Pero qué hace aquí fuera? ¡Tachán! ¡Mira esto! ¿Eh? ¿Te ha hecho unos muslitos o qué? Todo eso Bueno, estaba pensando en cómo animar a la gente Ya he encontrado todas estas cosas Mira, ¿por eso te marchaste corriendo? ¡Gumon está traficando con estupefaciente! O sea, iba a hacerse unos filetitos ahí Unos muslitos Así es, ¿recuerdas lo que me dijiste? Dijiste que para animar a los demás Debía hacer lo mismo que Por ellos que me gustaría a mí Así que he estado recogiendo cosas Que pensé que les haría sentir mejor Bueno, parece que a su manera Agumon estaba siendo muy considerado Gracias, Agumon Estoy seguro de que a todos les encantarán las cosas que has encontrado ¡Eso espero! Me haría muy feliz Puto como ¿Ves? Ahí es el guay Esto me huele a... Esto me huele a combate por camión, ¿eh? ¿Cómo no? ¡Un melón! Un melón de habilidad, ¿eh? No cualquier melón Combate Pokémon No se ve esa carne Pero sigo... Dudando de la comida Algo hay que comer De algo hay que morirse La muerte es mi mejor amigo Pero gracias, Agumon Por esa piedra con forma de cerullo Yo ya no estoy triste A ver, Agumon Es como un niño Te he regalado una cosilla puerca Estos combates Son la leche, ¿eh? Ya tengo justo para seis Así que pongo los seis De los niños elegidos Son la leche Porque ¿Contra quién lucho? Contra uno Solo hay uno Y algunos más, ¿no? Espero Porque vaya Espera Solo hay uno Vale La cosa es Si conseguiré Llegar hasta eso Antes de cargarme Es que no voy Ni evolucionar Yo el segundo combate Que veo en tu canal Y pensaba irme Pero mal Que no me he ido Y además no un combate Cualquiera, ¿eh? Un combate Contra un cacamón De eso En un terrible Uno contra seis Pero no ataques A ese Que se va por la cajita Súper difícil Es complicado, ¿eh? Parece que no Pero es complicado Tenía que haber elegido Menos Digimon Solo para Para acabar más rápido En tanto turno Dejo es para machos Tengo bastante vida Para estar en defensivo En verdad Ahora que lo pienso Es que en verdad Para lo que va a ver En la caja Yo creo que Bueno, pero Puedo cogerla Si DJ evoluciono Ahora que lo pienso Porque con esta evolución Creo que no tengo Ataque de rango No, sí Ah, no A ver No Pero si evoluciono Ojo, la poderosa evolución Para conseguir llegar A la caja No para matar al bicho Para eso ni vamos a evolucionar Pero para llegar a la caja Necesario Joder Pero si es que Cliqueo en curación En el ataque Y se marca curación Poderoso A una titita Ok Que aguantan los bichos estos No Al final voy a acabar Antes evolucionando En realidad Funciona Como Llama a PP Oh no Se pone ahora A darme la espalda Quiere recibir más La cosa es que lucho Contra esa cosa Puerta Y suben todos Y un nivel Bueno Todos Casi todos Algún mon es el único Geno Pero vaya Un poco Un poco loco La verdad Ya está Vale Que ahí era para buscarlo Sin más Esto es la presa Por cierto Esto es la noria Ah si Porque esto es lo de la radio Y el puente O sea que aquí es donde queremos ir Después Y ahí hay como otra isla entera Porque por aquí no parece haber mucho Esto es el colegio Aquí como un muelle O algo así parece Bueno esto es por donde pasamos Creo Para llegar a la presa Si no me equivoco No sé No puedo ver este tipo de animación Sin imaginar que va a acabar En tremenda rojía Buenas Buenas Squirty Pole Eh plantita Vamos a hablar con Son Miyuki y Aru Debería hablar con ellos Habla con Mira como Con Miyuki Nos parecen inquietos Inquietos Tranquila Miyuki Siempre estaré contigo Contigo Madre mía Miyuki Y aquí es donde estaban estos dos Me pregunto si debería decir algo A veces resulta igual de difícil hablar con Aru Que con Miyuki Aunque es agradable ver que se llevan tan bien Está cantando Bueno si canto Miyuki Esa canción Oye Taku Como has oído eso Sonaba como si Miyuki estuviera cantando algo Si demasiado Bajo para saber que era Pero he oído algo What Este está sorprendido Da igual Me lo he imaginado Aru no parece muy alegre ¿Verdad? No si acaso parece muy triste ¿Eso crees? Pues vamos a animarlo Se pone a tocar la La pandereta Agumon No espera Agumon Aru Miyuki No Taku ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? Ahí No mucho Lo siento No pretendíamos espiaros Ni nada de eso ¿Hais oído eso? ¿Eso? Está preguntando por la canción ¿No? Quizás no deberíamos haberla oído Debería ser sincero O fingir que no nos hemos dado cuenta Sin embargo me preocupa Miyuki Quizás debería devorarle la pregunta ¿Te refiero a lo que estaba cantando Miyuki? Sí, cantaba flojito Porque lo he oído Yo también Yo también lo he oído Sí que tú lo has oído también También Estos niños están mal Estos niños están muy mal Podría Podría haber sido por vosotros ¿Eh? Nada, olvídalo No es nada Ojo, Takuma Takuma se las lleva a todos de calle Esta otra vez Es expresión lúgubre Aru ¿Quieres que cante más? ¿Hm? Yo No estoy seguro Ya se pone Takuma A tocar el piano Para animarla Creo que has escribido Creo que has escribado la pregunta ¿Ves? Quédate esto, Takuma Seguro que te resulta útil Oh, gracias Es de gran ayuda este cristal Gracias Muy bien Vamos a ver cómo están los demás Pero debemos hablar sobre Ir a buscar a mí ¿Podéis ir a la cafetería al mediodía? ¿Mi hermano y yo? Sí, Kaito está esperando a que estemos juntos No me gustaría dejaros al margen Vale Vale De acuerdo Pues nos vemos luego Con él sigue habiendo charla No, esta opción ¿Cuántas? Cuatro opciones A ver Deberíamos hablar con el pesado este Otra piedra rara Increíble Regalo a Takuma Míralo Qué cara Parece que El váter está un poco más allá Esta es Shui Debería hablar con él Remedio Todo es culpa mía Si hubiera podido conseguir Que permaneciéramos juntos Yuyi ¡Ah! Oh, Takuma Lo siento Solo hablaba conmigo mismo No, creo que debería ser yo El que se disculpe No pretendía asustarte ¿Qué tal estás? Yuyi parece que siempre Estás sufriendo mucho Estoy preocupado por ti Cállate ¿Y tú qué sabes? Madre mía No se lo ha acabado En un mundo extraño He visto a alguien morir Delante de mí Lo siento Yo solo Profesor confiaba en mí Para que evitase Precisamente ese tipo de cosas Si me hubiera comportado Como es debido Río Seguiría aquí Le he fallado al profesor Yuyi Entiendo por qué Te sientes así Pero no debería disculparte Y sobre todo No debería gritarle A tu pobre Digimon Él también ha perdido A su colega Kiu Lo que les ha pasado No es culpa tuya Si va a evolucionar pronto El pobre No Si es culpa mía Soy el mayor Que se supone Que debería ser el líder Pensados con el líder Era mi responsabilidad Mantener a todos a salvo ¿Cómo voy a poder disculparme Ante los padres de Río? Piense de verdad Que lo Lo que ha pasado Es su responsabilidad Abuso Pero no es que se le puede Echar toda la culpa A él Nada de todo esto Ha sido culpa suya Injusticia Hacia los moos Disculpe Bueno no estoy seguro De que deberías decir Pero me disculparé contigo Al fin y al cabo Por lo que Respecta a lo que sucedió A Río Soy tan responsable Como tú Ojo Hacemos un harén Con chicos también Gracias Pero no deberías Sentirse así No deberías Sentirte así ¿No? Soy un líder horrible ¿Verdad? No No lo eres Haces lo mejor Que puedes Creo que eso cuenta Eso es maltrato animal La policía Ya lo está investigando Bueno ¿Quién ha pedido tu opinión? Madre mía Shuyi Haces muy difícil Que te consuele nadie Nos das ganas De darte una pata En el culo En cualquier caso Lo siento Pero ¿Te importaría Darme un poco más de tiempo? ¿Estás seguro? Sí Me vendría bien Un rato Para pensar ¿De acuerdo? ¿Qué es aquí? Shuyi no se lo está tomando bien Y su fuerte sentido De responsabilidad No ayuda Pero Puede que lo mejor Sea dejarlo solo un rato Maldito Shuyi Pobre el Obmoon ¿Esto qué es? Es que tengo la sensación De que va a ser otro combate Es que le paso Combates pochos No, por favor Combates decentes Vale Aquí está Ladramon Y vamos a ver si Ah, mira Quiero hablar con Ladramon Pero también Quiero hablar con Habla con Que quiero hablar Con Ladramon Para ver si conseguimos Que le ayude A la waifu Pero es que Los Mon Me está dando ya Bastante pena Los Mon Tal vez debería decirle algo Aquí tenemos al próximo muerto Obviamente A ver ¿Lo han desejado? Claro Que si no te llevas bien Con tus Digimon Pasan cosas Buenas Marui ¿Qué tal? Oh, qué caguay Ese emote Don Mon ¿Estás solo? ¿Dónde está Shuyi? Ya está en el baño Pero no le deja cagar solo Se enfada cuando estoy cerca Me dijo que me fuera Parece que Shuyi Lo está pasando realmente mal ¿No? Si fuera yo No lo perdería de vista Visto lo visto En serio Pero Pero no te habías ido Antes tú solo al santuario Sí Tenía que encontrar algo Me emocioné tanto Al pensarlo Que me fui sin más Pero le dije a Takuma Que me iba Sin embargo No me dijiste a dónde Ah, perdón Os lleváis muy bien Debe estar genial Don Mon parece muy preocupado Por su relación con Shuyi Tengo la sensación De que si esto sigue así Algo malo va a pasar De verdad Me gustaría de verdad Que se empezaran a llevar Mejor pronto Y ya está Esa es toda la ayuda Que le vamos a dar Se dio por tabaco Qué envidia Espero que ahora no tenga Una escena con Shuyi Porque es que no quiero perder Más tiempo en él Pero claro Me da la sensación De que como no arreglamos esto Va a haber más muertes Pero no está Así que que le den por saco Vamos con Labramon A ver si podemos ayudar A nuestra waifu Debería hablar con ella Labramon Ven aquí Reima Hola Labramon Qué tal Qué tal estás Me invento el texto Qué estás haciendo tú sola Sí, me sorprende Que hoy no estoy aquí contigo A veces también nos gusta Hacer cosas por nuestra cuenta Bueno, pocas veces Sí, te entiendo Pero yo prefiero quedarme con Takuma A por la waifu Realmente marchas solo a veces Aumo Sí, bueno Es complicado En realidad no tanto Bueno, estaba buscando a hoy O queríais hablar conmigo En realidad intento reunir a todo el mundo Beto está cabreado Porque nadie ha ido a la cafetería Porque todo el mundo suda De su hermana pequeña Dice que Si la gente no va Al mediodía Irá a buscar a mí o él solo Y parece bastante nervioso Oh, vale Entendido Me aseguraré de estar En la cafetería al mediodía Nos vemos luego Ya está Yo quería ayudar a la waifu Supongo lo que queda Habla con esto Kaito, parece muy Pascabreado ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, Kaito? ¿Quieres que hablemos? Eh, oye, Kaito ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, no sé No quería entrometerme Y nada de eso Oye, venga Eres uno de nosotros Tienes que quedar No tienes que quedarte al margen Hubiera podido ver A través de su fachada antes Las cosas no habrían acabado así No es que haya sido Todo culpa tuya También no se engañó A los demás Nadie te culpa, Kaito De hecho, tú dejaste muy claro Que era mala Bueno, aún así Me siento mal, ¿vale? He sido tan egoísta Todo este tiempo Solo pensaba en mí mismo Pero solo lo he hecho Porque creía que sería yo El que pagaría con ellos Por ellos No pude hacer nada Incluso aunque fui yo Quien metió a Ryo En ese lío Nunca me lo perdonaré Oh, Kaito No fue culpa tuya Nadie podría haber hecho nada De hecho, el único Que no fue con ella Fue Kaito Correcto Kaito y yo Que yo tampoco me fui con ella Y de hecho Cuando Kaito se fue por su cuenta Apoyé a Kaito Lo que pasa es que Después de apoyar a Kaito Y creer en él Kaito miró al resto Y nadie confió en él Y por eso acabó Yéndose por su cuenta Si me hubieran nombrado ya A mi líder Esto no habría pasado Habríamos matado a esa señora Tan sospechosa Desde el principio Y listo Pero bueno Los demás están tranquilos Con sus piedras Dadas por algún A ver, las piedras Es lo importante Es verdad No estaba en nuestras manos Aún así Me quiero disculpar Creo que podría haber hecho mucho más Así que Lo siento Siempre pensé que Kaito Era insolente Y desconsiderado Pero es un buen tío Con un fuerte sentido De lo que es correcto Es sincero E incluso Tiene sentido común Así lo que le pasa a Kaito Es que se preocupa Por su hermano Si usted sospechosa Sin prueba alguna La mataremos Pues Si suena lógico Era demasiado sospechosa Demasiado Yo no quería pegarle Tampoco Pero Desde luego No me iba a fiar de ella Así A ver Era la típica Era la típica señora Que si le seguía Un poco la corriente Era fácil pillarla ¿Por qué? Porque cada vez que Algo salía Según sus planes Hacía A ver No puede ser malo Y tener risa de malo Porque eres demasiado evidente Eres un buen tío ¿Sabes qué Kaito? Eres un buen tío ¿A qué vienes? Bueno Creíste que algo estaba mal Y te disculpaste ¿No? Y cuando llega el momento Te preocupas sobre lo que nos pasa Así que me imagino Que tienes que ser buena persona No No lo soy Solo que no quiero Que mis problemas Afecten a los demás Es lo único que tengo que decir Guau Qué mentiroso En cualquier caso Basta de hablar de mí ¿Estás seguro Que los demás van a venir? No pienso esperar más Del mediodía Vale Ya lo sé Tío No debería haber perdido El tiempo hablando ¿Eh? ¿Ahora está enfadado? ¿Por qué? Es bipolar Seguro que eso Lo que está actuando En realidad Está avergonzado Qué mentiroso Oye Te estoy oyendo Y lo digo en serio Lo de perder el tiempo Ahí fuera hay enemigos Y una niebla extraña Y tiene la razón Las cosas por las que Preocuparse no se acaban Ah sí Eso me recuerda Que eran esas manos Espantosas Que salieron de la niebla A mí también me ha estado Reconcomiendo eso Dragmon O los demás ¿Sabéis algo? No estoy seguro ¿No sabes? Lo siento Bueno No pasa nada Intentabais animarme De la única forma De saber Gracias Es como sea Kaito y Dragmon Y Dragmon Hacen un buen equipo Ellos al menos Sí se llevan bien Pero en serio Tío ¿Qué demonios es esto? Puedo recibir mensajes Estúpidos Pero no puedo enviar Nada a nadie Otros que he recibido También Kaito ¿En serio? ¿No soy yo solo? Sí Los demás también De hecho Estábamos pensando En ir a la torre de radio ¿Qué hay? Dejar a Mew Completamente sola Tenemos que darnos prisa Y salvarla Oye tío Dijiste que esperaría Hasta el mediodía ¿No? Ya es mediodía Por cierto Vale, vale Vale ¿Qué? 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 Hubieran hecho Un team attack A la señora Obviamente sospechosa Y no moría nadie Pero así se le notaba Lo malo Sí, pero a tu amigo Lo ha matado Ya Probablemente Estarán todos En la cafetería O no Debería volver Estaba checando Waifus Niños El payaso El tonto El orto Del delegado O bien Estáis todos Aquí Aquí Conmigo vamos a decir Que no Parecía estar muy desesperado Que están hablando De ellos ahora En verdad Minoru estaba Bastante triste Antes Parece que ahora Está mejor Por no mencionar A los demás Ojo La waifu Mi hermana Puede estar muerta O iba Y el tiempo Es súper importante Pero bueno Esperemos al mediodía O al día siguiente Mejor Vayamos a la torre De radio Y podéis mandar Mensajitas A nuestros muertos A nuestros muertos Sin problema Mi hermano Es fuerte A ver Lo de la Hay agujeros Hay ciertos agujeros De legión Que no tienen mucho sentido En cuanto a opciones Que a veces No te dejan elegir La opción más lógica Porque yo ya digo Si esto es tan peligroso Es que directamente Yo desde Desde donde estaba No hubiera vuelto aquí Hubiera seguido hasta el parque No habría dejado Pasar esa noche A la hermana Allí sola Es que no sé Que bien reanima Saki Tendré un Digimon La hermana Si crees De hecho Creo que era bastante feo Es que era el desigualdoros Es que era el desigualdoros Halu y Miyuki Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco Sí 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 Es el caso de la救estión de miu, pero... ...y por eso, me lo diré primero. Disculpa. A ese Kaito no es el que se puede. Adiós... ...chacazas. Falcomón es como su padre. ¿Ahora? ¿No sabes? ¿El humorista? Sí, y todos estamos bastante consternados ahora mismo. Pero Minoru se pasa de la raya a veces. Hey, Kaito. No hay que pedirle a nosotros. ¡Sí! Nosotros todos querían ir a Mio a la ayuda. Puedo decirle a nosotros. No es tan rápido que nos ayudara a la ayuda. No es tan tarde que nos reunimos. No... Ya estamos con Shuji. Vete a tomar por culo, muérete ya. No me voy a esperar por los mon... ¿Puedes ir a la hora? ¿Sue? ¿Qué significa ahora? No es tan rápido. No es tan rápido que nos ayudara a la gente. No es tan rápido que nos ayudara a la gente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Sue? 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 ¿No es tan rápido que nos ayudara a la gente? No es tan rápido que nos ayudara a la gente. ¿No es tan rápido que nos ayudara a la gente? ¿No es tan rápido que nos ayudara a la gente? ¡C 증érense a la gente! ¡Haru y Miyuki también están! ¿Por qué? Tengo miedo. Ve a tomar por saco, Haru. Dale una hostia Ok niños El líder Hay dos necesidades. ¿Quién es como líder? Pero... solo estoy haciendo un maldito. ¡Hey, Kaito! ¡Déjame! ¡No soy maldito! Tal vez no se puede entender como un hombre de ti, pero... hay que tener un maldito. ¡Déjame! 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 ¡Shiuji! ¡Shiuji, déjame un poco! ¡Kaito! ¡Se tiene una responsabilidad de mi hermano! ¡Que... ¡Eso es...! ¡Ha! ¡Eso es como un maldito hombre! ¡A mi sentimiento! ¡A mi hermano! ¡A mi hermano! ¡No lo sé! ¡Vamos a decirlo! ¡Ah... ¡No! ¡No! ¡No os gusta pelearse a estos niños! ¡No os gusta pelearse a todos! que debería parar esta discusión antes de que se alargue mucho más pero como me pongo de parte de kaito o respeto al subnormal de yuji o intento que me ayuden otras personas no quiero meter a más gente en medio si ya lo ha dicho desde el principio lo primero que ha dicho takuma ha sido cuenta conmigo cuando ha dicho lo de buscar a su hermano pero no es cierto que me hubiera de dejarlo conmigo si me hubiera de empezar a dejar a la gente como me hubiera ido mientras no si noche a mi никто también solo conmigo por supuesto que me hubiera de ir conmigo pero no pasa si ahora mismo conmigo nadie dice que podrías ir conmigo de ciencias Pobre Drakmon. Incluso en esa escuela toda pocha corren peligro. La verdad es que sí, corren peligro en cualquier lado. Sí, su problema principal es los Digimon que los buscan y no es que ahí estén escondidos ni nada. Yo creo que aquí el tema no es ni lo de Mew ni nada. Yo el tema que enfocaría es ¿quieres dejar de ser un subnormal con tu Digimon? Que te vas a morir. Ojo, que se ha puesto seria hoy. La líder, se viene la líder. Y a Shuji lo mataba a patadas, más comida para uno. Si el problema de matar a Shuji es que entonces también matas a sus pobres los Mon. Por lo único que se salva. Y bienvenido, Drakmon. Visto que es primera vez que participas en el tremendo chat. Eso sí. Y es lo mismo que pasaba con Ryo. Eso da pena por Kunemon. Y es que cuando nuestra tremenda waifu se pone en seria. No sabía que Aoi podía gritar tanto. Mira que mirada asesina. Ahora todos callos y se sientan, Digimon. No te enfades, Aoi. Moraleja, los Digimon dan pena. Los humanos pueden morir a nadie dan pena. A ver, respeta, respeta a las waifus. De hecho, de momento salvaría a las waifus. Y a... Y a Kaito. Bueno, y a Takuma porque es el protagonista. Pero los otros tres... Minoru... Está en la línea floja. Si se muere tampoco iba a llorar mucho. Se me ha quedado aquí a vivir. Se va a hacer su huertito fuera. Está haciendo una pausa dramática. Agumon, respeta. Aoi, la true waifu. Déjate llevar Aoi. Pero la próxima vez, en lugar de gritar, acompaña a los gritos con tremenda patada en el culo también. Y tú cállate. Minoru, cállate. Exacto. Cállate, Minoru. Vamos al parque de atracciones. A montarnos en tremenda nori. Por cierto, ayer vi las seguiciones de... Ayer, no. Hoy, al empezar el directo, he visto las seguiciones de Twitch. Y estamos ya en 98. Estamos a dos de las cien seguiciones. Vale, según ese mal... Tontomon. 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 Ya que alguien no ha gustado el barco de atracciones. Tontomon. Tontomon. que nunca han estado en un parque de atracciones? Buena suerte. Pero a ellos no lo buscan, solo a otros niños. No, no... ¡Dónde está todo! Sí... ¡Entendido! Porque, ¿verdad? ¿Tiene que salir del barrio a la ciudad? Estabaietaria que no fue el barrio, pero tenga una pregunta. ¿Por qué? ¿ Securidad es general? Realmente, desde el barrio, que siempre es del barrio, se enfrentar a la ciudad... Bueno, ya... Se trata de salir del barrio de la ciudad. Bueno, yo voy a la pul永a para la ciudad. Llegemos conmigo. Y de delante. Pero si tú ni siquiera te llevas bien con tu Digimon, ¿con qué nos vas a defender? Míralo. Qué cara de hastiado. El niño va para destruir emocionalmente a alguien otra vez. Pues si no quiere ni venir, en realidad. ¿Por qué suspira? Que es muy raro el niño. No me recuerda a algo. Estaba comportándose de forma extraña ayer. ¿Nani? ¿Qué es lo que se llama? Yuki siempre está algo raro, pero Haru se comporta a veces de forma extraña. De repente le da por decir cosas muy maduras o por actuar como si hubiera vivido de todo. No es consciente de ello. No es consciente de que no te vayaiendo. ¿Ale? ¿Mijuque? ¿Qué es lo que no te vas a despedir? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la niña está como vacía o algo así, pero claro, más allá de eso. Mirenlo, cómo atraviesan el bosque. No, confiamos plenamente en ti, Shiji, no te jodes. Pues es su culpa, culpa lo menor. Pero hay algo que hay en el Manga 1. ¿No? ¿Puedes un poco? No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Si, este es el piso, se puede que se despegue a un poco. No te preocupes. Mi y mi mamá están muy tarde. No te preocupes. No es por dos. Todos están cansados. No, 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 no. ¿Con Kunemon? No entiendo por qué nadie interviene de ninguna forma. ¿Deberíamos seguir así o buscamos otro camino? O mejor damos media vuelta. ¿Media vuelta? No. Quiero seguir adelante. No, 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 no. No, 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 no. Vale, por fin hemos salido del bosque, pero... ¿No puedo poner mal a Saki? ¿Cómo se va a agarrar a ti si eres una enana? Que no conocen el sitio, pues si es el puente que cruzamos para ir a la torre, ¿no? Oye, Kaito y Kaito siguen adelante sin pinta de querer a mi ignorar. Entiendo que Kaito tenga tanta prisa, pero hoy sí. ¡Duelen las patitas! ¿Cómo se va a agarrar a ti si eres una enana? ¿Cómo se va a agarrar a ti si eres una enana? Madre mía, qué pesa. ¿Qué es lo que se va a agarrar a ti si eres una enana? ¿Qué es lo que se va a agarrar a ti si eres una enana? ¿Lo que se va a agarrar a ti si eres una enana? y la verdad es que lo de la señora esa fue un poco extraño porque encima algunos dudaban de ella y al final le siguieron porque sí podría cargarlo pero no debe pesar nada el pobre los monos que va la gente queríamos hacer una pausa o seguir me gustaría echar un vistazo por aquí pero es que a ver si con eso no voy a no vamos a tener pausa lo que quiero es que descanse es que se adorme mi yo que es mi padre mi héroe mi yo que es mi padre mi hijo Lo primero es que quiere que los mods sean más útiles y fuertes, y nada más que hace insultarlos, es que no sé. Ah, ok. Entonces, vamos a hacer un poco de descanso. Fue triste que en este área no había salido. Sí, no se siente de eso. en cuenta e incluso los demás decirle, oye, si sigues por esa vía, igual eres el próximo al morir, igual eres el próximo al que te llevan las manitas. Venga, picnic. Varo en el cerpecito a descansar. ¿Hm? ¿Espérate? ¿Te acordaste? Ya, pero... El señor no me estaba haciendo nada. No, no. El señor que me ha pasado, me parece que me estrenó. ¿De qué era el camino de los dos niños? Yo creo que era una de las cosas muy difíciles. Mi verdadero. Pero no me quedé sin lugar a ir. Si es muy difícil, no me quedé con la escuela. Hablando de cosas penosas, también me preocupa algo más. Y mira Lomo. Hola, cosas penosas. Madre, parece que seguirá pasándolo mal hasta que lleguemos allí. En fin, será mejor que descanse yo también. Ok. Yo sé que están descansando, pero tal vez debería hablar con ellos. Mira qué feliz. Vamos a hablar con Aoi. Con estos parece que con ninguno, ¿no? Mira, mira. Ten, ten, ten. ¿Cómo nos está espiando ahí detrás de Miyuki? Nada creepy. Vamos a hablar con Shuji, pero no con Kaito. Y con Minoru, pues con la true waifu. Presta atención un poquito y ya. Oye, Takuma, quería agradecerte lo que has hecho esta mañana. ¿Eh? No recuerdo haber hecho nada en especial. Claro que sí, intentaste animarme con Saki y la Bromón, ¿recuerdas? No podía dejar de llorar, ha sido un poco vergonzoso, la verdad. Bah, no pasa nada. La verdad es que yo también me sentía fatal esta mañana. He estado intentando centrarme en lo que hay que hacer. Me he dado cuenta y nuestra prioridad ahora es encontrar a Miyuki. Sí. Aunque me pregunto una cosa. Ayer Tentumon dijo que Miyuki y yo es un lugar brillante. ¿Pero estamos seguros de que se trata del parque de atracciones? Ya, yo también tenía dudas sobre que el lugar brillante sea el parque de atracciones. ¿Por qué no? O sea, es que Floramón dijo que la Noria era una cosa brillante. Pero yo, a mí nada me parecía especialmente brillante, la verdad. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Bueno, a veces la Bromón y los demás usan un idioma propio y eso me preocupa. Es cierto, a veces la Bromón dice cosas que no entiendo en absoluto. No creo que se trate nada de eso. Vimos la Noria con nuestros propios ojos, ¿no? Ya, pero dijo algo brillante, no dijo una Noria. Sí, sí, es verdad. Tienes razón, seguramente le estés dando demasiadas vueltas. No, hoy tienes toda la razón. Por algo eres la true waifu. Noru, ¿qué estás mirando? Bueno, vamos a un Minoru. ¿Qué te parece lo que pasó ayer con Aruken y Mono? Bueno, nos llamamos sacrificio. Está claro que es un enemigo, pero ¿qué será? Buena pregunta. Por cierto, ¿por qué están de nuestro lado Falcomón y los demás? Parece que algunos monstruos como Agumón y Falcomón son amistosos. Otros están dispuestos a ayudarnos, aunque no quieran ser nuestros amigos, como Tontomón. Hoy es bastante razonable, por suerte. La verdad que sí. Evidentemente otros son enemigos. Aunque todos son monstruos, es raro. Igual que las personas. ¿Eso crees? Bueno, incluso entre los humanos hay personas buenas y malas, obviamente. Estoy seguro de que pasa lo mismo con los monstruos. O sea, a algunos monstruos les caemos bien y a otros no. Y a otros quieren utilizarnos. Vista así, supongo que tiene sentido. Claro que sí. No quiero hablar contigo. Hola, Tacoma. ¿Te preocupa algo? Tú. Tu cara me preocupa. Estaba pensando que deberías pasar más... Pasar tiempo con los monstruos. Hombre, las charlas que debía dar. Eso no es necesario. Pero parece que le duelen mucho las patas, ¿no te preocupa? Sí que le duelen las estúpidas patitas. Y que es un monstruo, se le pasará. No hace falta que seas tan desagradable. En cualquier caso, esa cosa estúpida no es más que una carga. No puede hacer nada útil como Agumon o Falcomon. ¿Por qué me ha tocado un monstruo tan manta como él? No es justo. Parece que Asuji necesita un poco más de tiempo antes de abrirse el osmo. La última vez que pensaste que necesitaba algo más de tiempo, esa persona se murió. Yo solo te digo eso, Tacoma. Lo dejó caer. No, 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 no. Es cierto, no podemos quedarnos parados mucho tiempo más. Pero han podido descansar lo suficiente. Saci, Miyuki y los mon parecían agotados. Los mon están muy tristes, los otros parecen estar más tranquilos. Creo que quien más me preocupa es... Más me preocupa creo que es los mon. Aunque prefiero votar por la wife. Pero vamos a centrarnos en los mon. Esta vez que es que me está dando mucha pena. Creo que le dolían las piernas, las patitas. Y creo que le vi esta lágrima, eso me preocupa. Esto no denota que puedas caminar bien, amigo. ¿Por qué subnormal? Te tiene un corazón pequeño. Bueno, Shuji está tan exigente como siempre, pero parece que podemos seguir. Tú, Shuji. mentioned that. No, Shuji está pasando la vida. Todos se han vuelto de nuevo. Y ya lo digo correcto, así que vamos a partir de pronto. El hombre está ahí, pero no se muerta, no se puede ver lo que está sucediendo. ¿Qué? No se puede decir nada. Todo eso sabía. Todos se van a ir adelante. Pensé que una vez esperábamos a vos que una vez superáramos el paso, pero... ¡Perro! ¿What? Una valla. ¡Jo! ¿Estaba aquí detrás o qué? ¡No! ¿Qué tal? ¿Eso建物 de la tierra de la tierra es un hogar? ¿Qué tal? ¿No he visto la tierra? ¡Miu está ahí! ¡Déjate! ¡Miu! ¡Takuma! ¡Takuma! ¡Hay una gran gran ruta! ¡Takuma! 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 No hay ningún lugar para el mismo tiempo. Es algo que me gusta mucho. Solo lo que se ve, es que es un lugar para que veas un lugar divertido. ¿Qué es lo que? No hay lugar en este momento. En este momento... H-Pero... Perdón. ¿Qué? Yo pensaba que era mejor la vida. Minoru... ¡Cantan a Kaito! Espera, Miu. Me voy a encontrar pronto. ¡Kaito! No te preocupes, pero... No te preocupes. Si el cielo es menor, no te preocupes. A ver, yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo esperaba algo de cristal o algo así. No te preocupes. No te preocupes. Minoru, tú eres Kaito. Te preocupes, ¿verdad? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No siendo muy salvo, pero... Un poco así. Peque a Mingeal. Es como una policía vórala, que si eres un policía vórala, me acercas más cuando estoy pensando pero... y alguien que me parece... ¡Escudo, pero si no! ¿Qué? ¿Por qué ouchas? ¿Hé? ¿Es un lugar peligroso? No, no es un lugar peligroso. Solo... Si lo veas, es un poco malo. Bueno... No hay raro ni 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 raro. No hay que hacer nada. Aquí es mi lugar. Oye, ¿cómo venía hasta aquí? ¡Nos vamos! ¡Eso! ¡Oye, Minoru! ¡Mamentable estado! ¿Cómo entrar gratis? ¡No está! ¡No está! No ha sido nada y ahora lo matan y atraviesan el pecho. Minoru intenta parecer tranquilo, pero veo que le tiemblan las piernas. Ahora es como que no me da cuenta. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Cómo hacerse esto? ¿Y eso? ¡Oh! 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 ¡Hombre! A ver, cada Digimon va a ir con su mano, ¿vale? Ah, pero dos grupitos se puede hacer. No sabía qué esperar después de ver a Shuji tan enfadada esta mañana. Pero parece que ha ganado mucha confianza desde que llegamos aquí. Resulta muy tranquilizador cuando Shuji consigue mantener la calma. Ine. Yo creo que dos grupitos sí se podrían hacer. Tenemos Digimones lo suficientemente fuertes y competentes como para hacer dos grupos. ¿Estoy yendo pasos? ¡Ojo! Otros de la primera temporada. Fatamon y Villomón. ¿Qué? ¡Un nuevo jugador! De la finalidad... ...es un poco más... ...es un poco más... ¡Buenísimo! ¡Kawaii! ¡Jajaja! ¡La broma! ¡Celosa! Entiendo que esa fuera su primera impresión, pero... ¿Qué son estos bichos? Muy inquietante que los que se te van uniendo a la fuerza sean de los... ...de los de Digimon de la primera temporada. ¡Oh! Todavía no acaba apareciendo por ahí... ...un tal... ¡Tal! Vale, ¿qué está pasando aquí? Porque si queréis detenerme va a hacer una paliza. ¡Es que somos enemigos! ¿Qué quiere decir que somos enemigos? La reina sin duda es mío. O sea, tengo cero dudas de que la reina es mío. ¡Vamos desde aquí! ¿De los enemigos? ¿De los enemigos? ¿Qué tal? No lo sé. No lo sé. ¿De los enemigos? ¡Vale, boludo! ¡No lo sé! ¿Por qué Miu no quiere que entren secuestradores aquí? Bueno, al menos Kaito hay un poco más listo que la media. ¡Madre mía! Por fin se desvela la verdad. El Mon es pariente de Floramon, sí, pero totalmente. ¡No se estáis hablando con los niños, no con los Digimon! ¡No se estáis hablando! ¡No se estáis hablando con los niños! ¡No se estáis hablando con los amigos! ¡No se estáis hablando con los niños! ¡No se estáis hablando con los niños! ¡La reina! ¡Bakuretsu! ¡Bakuretsu! ¡Jo! Tremenda raidación de Ever. Y ha saltado el Bakuretsu. Ah, porque la otra vez era un asalto. Ojo el Ever. Y esta vez se ha hecho raid, que con eso sí está puesto el Bakuretsu. ¡Bakuretsu! ¡Bienvenidos a todos los Evercianos! Y bienvenido Ever, ¿qué tal? ¡Hombre, Calle, cuánto tiempo! ¡Grande Ever! Estamos aquí con los niños elegidos en el mundo Digimon. Llegando a un parque de atracciones. O vamos en el mundo digital. O bien. Yo creo que nos le quedará demasiado al capítulo 4. Estamos llegando justo a un parque de atracciones que venimos a buscar a la última niña que faltaba. Y yo creo que se ha hecho reina y ha contratado aquí, ha subcontratado aquí Digimones. O sea, ni un vídeo para el Dokkan. No ha salido ninguno de los tracks. Vaya. Sad. Al Pokémon digital. Ahora se pone a debatir sobre algo. No tiene pinta de ser tan malos. No hay algo que empezó, pero... ¿Cómo se hace? La idea, por cierto, es seguir un rato con el Digimon. Y después no sé exactamente qué le voy a dar. Voy a poner un rato seguro el Full Metal, porque voy a tirar unos Summons. Pero aparte de eso no sé qué más. No lo he intentado, diría yo. Pero ha recibido tremenda golpiza de los dragones, ¿no? ¡Uruzai! Madre mía, qué pisa con los secuestros. Harumi y Yuki, dicen. Están muertos de miedo. Son así. Son así de raros, por naturaleza. ¿Cómo harán eso que nosotros no he niñido a los hijos? ¿Y si yo no te creo que no lo han dado? Si me lo he creído, no me ha caído que el dragón es una mentira. Eso no lo he conocido. ¿Una mentira? He he he! ¡A la la mentira es una mentira! ¡No te diré! 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 Mi nombre es algo que me gustó. Dónde me gustó que me gustó que me gustó, me gustó. Por... ¿Cómo le ha dicho, Miyo? Ah... ¿Qué tal? ¿Escó. ¿Escó. ¿Más? ¿Escó. ¿De qué? ¡Sólo es la mujer! ¡Escó. ¡Escó! Ven, espera, ¿verdad? Está con un fuerte papel de ese rey un beso en forma chilena. Es la misma fea que ahora me ha pedido a este rey un compañero. Yo estoy lanzando al rey que el rey el refugioše vivía, también me paso bien a la torre de los dos pecas. Eso está una buena victoria que bebés en史 konocia. No lo sé. No sé si lo han hecho. Pero no sé si me lo han hecho. No sé si lo han hecho. No sé si lo han hecho. No sé si lo han hecho. Pues, si nosotros les hagan la reina. Si lo han hecho, lo harán. Lo harán. ¡No lo harán! ¡No lo harán! ¿Qué? 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 ¿Se quieren librar de ella o qué? Al final no me he puesto con el counter. Muchas orillas. ¿Pero qué has hecho entonces al final? ¿Solo le has dado después al Dokkan? Cuando yo me he ido estaba con el Dokkan. ¿Has estado todo este rato con el Dokkan? ¡M-Mate! ¡Eso es como ellos! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí. Ella le ha estado diciendo. Es decir, es decir, es un cero. El mayor es un malo. Los humanos grandes son todos malos. A eso lo diría pensando en la Arukerimon. Cuando se transforma en humano. Supongo. He acabado lo del Dokkan y me he retirado, sí, joder, pues habrá estado un buen rato de dos formas con el Dokkan, porque si cuando yo me fui estabas empezando el Dokkan y llevo una hora y cincuenta de vídeo grabado del Digimon, he estado casi unas dos horas con el Dokkan. Entonces tenía quince viewers y he dicho, pues me quedo. Los adultos. Estoy con Kaito, ya vale, ya basta, ya basta Freezer. Pues por encima, cero problema. Me falta el Soy Cayo haciendo directo, seguro que con el Tower se pone. Ah, hiciste hoy al mediodía. Todos directo silencioso. Yo Not vi que estaba en directo después, porque Not lo suele hacer por la mañana muchas veces y estoy dormido siempre. No estoy segura del todo. Obviamente lo mejor sería evitar una pelea, pero si nos atacan no tendremos elección. Pero estaría bien que Agumon encontrara otra manera de convencerlos. Regálenle unas piedras a Agumon. ¿Se lo dejó Agumon? Venga, Agumon. ¿Tú dormía? Nada, imposible. A ver, me dormía... Que llevo un horario muy raro, yo me dormía otra vez a las cinco. Tengo loquísimo el horario. Me dormía a las... No, eran como las seis cuando me dormí y me despertaba a las doce o así. Eh... No creo que yo pueda convencer a Agumon. Puedo ocuparte de ella. Ahí, trabajo en equipo. Pero Sans va hasta allá, ¿no? Es que como después tengo mucho cambio de horario por el trabajo... Eh... Después cuando tengo vacaciones y tal no consigo frenarlo. Así es. No, ya sea. No se, no, no. No sé. No es. Lo que pasa sería. A ver, es que tú le damos a la izquierda, ¿no? Es que no te refiero. Es que tú me has visto que los agumon y lo compren. Lo solo es. Te lo invito a los agumones. Sí, lo pido. Imposiblemente. Es el temblor que tiene para el mundo. Ya se convierte en una autentica amenaza. ¡Dios! ¿Puedo esperar más de esto? ¡Es un desplazamiento! ¡No, no! ¡Puedo desplazarlo! ¡Ah! ¡Ah! Llenas muy de boquillas. ¿Cómo está K? ¿Vas a venir a este tipo? Si eso fue, ¡ THE YETUELA! ¡Se acuerden! ¿Qué fue esto? No lo sé, pero... ¿No es algo muy bueno? No hay nada. No hay nadie. No. Esto es parece que nos llevan, pero no sólo se le han encerrado. Pero si no está en verdad es mucha atención, esto es probablemente ser más difícil. Pero este es todo... Solo me parece que era un malo. Vamos, al parque. Un poco en la F. ¡Ojo, el castillo, eh! Hoy sí hice uno cortito. Se me metieron todos giri hoy y me cansé de hablar en inglés durante dos horas y corté. Con directo, multilingüe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que igual no estoy jugando a nada más Eso y Konosuba La diaria de Konosuba son 10 minutos Así que ni cuenta Solo estaba jugando al Octopath Y a Konosuba Por favor, Kaito Tengo igual que Kaito Si estás que te quieres bajar el dock Tompidísimo el Konosuba El Konosuba se hace fácil, sencillo y para toda familia Que a mí me queda Tengo que darle un poco más de caña al evento Porque hay demasiadas cosas en este evento que comprar Y se acaba No, no te estoy cansado No, no te estoy cansado Es un poco tan triste Kaito Tengo un descanso Paz, no te voy a ir Tengo un descanso ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Te voy a llorar a esos pequeños? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ojo, que está temblando y todo. Todo muy en serio. ¿Alguna manera de impedir que esto se salga de madre? Vale, mete una buena colleja ahí a Kaito. Debería hacer que Kaito se calme. Mew, distráela. No es Mew, digo yo. Saki, distráelo. Literalmente solo se puede hablar con Kaito, ¿no? Mira, un Dolphin. Kaito, amigo, relaja. Poder de hablar a Gain. Intento detenerme, Takuma. Este miedo es suficiente. Puede que todos hayan sido engañados por esa reina. Me da igual. Si intentan evitar que encuentre a Mew, los voy a machacar. Mañana más tangas. Me ha parecido muy largo este evento del Konosuba. A las ganas de Chris, supongo. Ha sido un poco más largo, porque en lugar de siete días, creo que eran nueve, ¿no? O ocho días, tampoco mucho más. Pero hay mucho que farmear en la tienda. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. ¿Qué pasa? Oh, vale, qué mal rollo de ver esto. Pero al siguiente le gusta más a Ebe porque así está el Ika. Está tremenda esa Ika, por cierto. ¡Ah! ¡Pateo la cara cada uno! ¡Oh, que se ha enfadado la waifu! ¡Esas pobres criaturitas del señor! Que además no han sido ni sus Digimon, no han sido ellos directamente. Muy patético esos tres, ¿no? ¡Ah, Takuma! ¿Eh? ¿Dónde está el Ika? ¡Ah! 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 Por favor... Poner de pago de cuatro estrellas garantizado. ¡Ojo! A ver... Yo supongo que pondrán otra vez porque si pusieran el primero entiendo que pondrán los tres. Lo que no sé es si incluirán a, por ejemplo, a la... A la Iris y a la... Y a la Arue. Es mi única duda. Poner... Entiendo que pondrán. De hecho, creo que a partir de ahora ponen de casi todos porque, por ejemplo, de la collab ponen también una tirada que te sale, personaje de collab garantizado y cosas así. ¿Estas bien? Estaba... ...a poco... ...aunque... 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 ...pueso de la cabeza, ¿no? De que no lo vio... ...aunque... ...aunque... ...dónde están los demás. ...no es decir, ¿no? ¿No es que yo soy Falcomón? No es que solo Haito, Kaito y mi gana, ¿no? ¿No es así que había luchado a Falcomón y él? ¡No es así! ¡No es así como un problema! ¡No es así como un niño que no es así! ¡No me hagas lo que haga! ¡Ufff! ¡Wa... ¡Waro! ¡Waro! Por lo tanto, ahora, si no te hagas malo a esos chicos, no te hagas lo que haga. Entendido... Estas dos personas... ¿No, Takuma? Por eso... ¿Por qué me pones a ti? ¡Vamos! Entonces, ya está bien. A continuación, voy a buscar a Miu. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Es verdad! Pero... ¿Cómo lo buscas? No sé si no hay una gran sala de la grande, pero no sé si no hay donde está. No hay que despejarse de la mano. ¡No! ¡No! ¡Qué pesados! ¡¿Queréis empezar a buscar?! ¡Que se va a morir de vieja Miu! ¡No! 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 ¡Sí y gracias a vosotros! ¡Nos! También tenemos hangiosos AWS! ¡No ! ¡No! 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 ¡Vamos, Venus! ¡No! ¡Los Vejas! ¡Nos! ¡No! ¡No te lo he dicho! Nosotros, todos están con el mismo tiempo. ¡Sobre! ¡No! ¡Soy también! ¡Shiuji! 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 ¿Qué es lo que hará a los dos? ¡No te los dos! ¡Es por supuesto! ¡Pero es más bien! ¡No heitado! ¡No heitado! ¡Hoy estoy con mi mamá! ¡Hoy hermanos! ¡No heitado! ¡No heitado! ¡¿Qué hacer con nosotros? ¡Tenido! ¡No! ¡O-no! Pero... ...que todos... ...que no me voy a dejar de secar... ...que tengo mi cena aquí. ...que he tocado. Y por eso, si lo crees que era peligro, ...no puedo nunca hacer nada. ¡Pero solo un poco de esto! ¡Sí! ¡Claro que es lo que sea! ¡Vale! ¡Vamos a buscar aquí! ¡Aaru! ¡Miyuki! ¡No puedes dejar que el otro no te quede! Yo y Agumon vamos a ir a ver 4 horas, y si hay algo que hay, vamos a llorar. ¡Déjame! Entendido, así lo haré. Agumon, vamos a ir también. Exploración. Madre mía, hemos tardado en explorar el parque. Dos horas, dos horas hace que quería venir al parque. Solo digo eso. A ver, aquí combate... ¡Ah mira! Contra esto, contra su evolución. El bosque... El patio de castillo que está este. Loli... Empieza por la waifu. Este ritmo se pasa el Tower of Fantasy antes que el Digimon. Y eso, que el Tower of Fantasy no acaba nunca, pero aún así estoy de acuerdo, seguramente. Talabramos. Ojo que no hemos quedado a solas. Aquí viene mi cita. El Tower of Fantasy parece que va a ir al menos en mínimo. Quiero jugarlo. Quiero jugarlo, pintazo. Sí, parece que tiene muchas opciones para bajarlo y que vaya en patata móviles, incluso. Entonces, ¿crees que esos pequeñines estarán bien? ¿Te refieres a los monstruos de antes? Espero que no acabasen malheridos cuando Kaito y Minor los atacaron. Y me preocupa esa horrible reina que parece que les da tanto miedo. Que es Mew, seguro es Mew. Pero es el de Lali a donar. Ojo. A ella tiene bastantes problemas ahora mismo, pero le preocupan esos monstruos. Es muy bondadoso. Aunque dijo que le parecían muy monos. A lo mejor es que le gustan las cosas monas. ¿Pasa algo? No, la verdad es que no. Una persona. Yo pensaba en lo bonito que es que te preocupes tanto por ellos. Eres buena persona. ¿En serio? Porque parece tan triste. Es que me preocupo por ellos porque soy buena. Se preocupa por ellos porque son monos, simplemente. Creo que eres la persona más buena que tenemos aquí. Ah, vale. He dicho algo malo. Pero no es momento para charlar. Tenemos que buscar pistas que nos lleven pronto hasta mí. ¿Qué le pasa? Aquí no nos queda nada por hacer. Oh, taquilla. Esta ventanita con el cristal roto parece ser de una taquilla. Naturalmente no hay nadie dentro. ¿Puedo decirle algo más, por cierto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Da igual. Tenemos otra. No sé! No sé si qué le pasa. Es una pausa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? te voy a decir algo. Habla con Saki, que Saki no se toma mal cada cosa que le digo. ¿Dónde estamos? Nunca había visto un lugar así. Maravilloso. ¿Eso crees? La verdad es que me da mal rollo. No hay nadie, no se oye el ruido de la gente. Aún así es emocionante estar en un parque de atracciones. A ti también te gustan los parques de atracciones, aquí. Más bien siempre me ha gustado la idea. ¿Qué quieres decir con eso? Ah, nada, nada. Olvida lo que he dicho. Nunca hay de un parque, ¿o qué? Si no, una será otra. Aquí tiramos ficha a todas. Pero no es una pasada. Es como si el sitio entero fuera solo para nosotros. Así me imagino como un evento especial, una noche de misterio mágica o algo. Es una experiencia bastante única. Y el aspecto de deteriorado le da le da encanto. Es decir, que a mí me caen bien las dos, pero Saki me cae mejor que que a hoy. No me lo puedo imaginar. Pero me preocupa un poco, Saki. Seguro que no te esfuerzas demasiado. Mira qué cara. ¿Por qué piensas eso? El problema de Saki true waifu es que Saki aquí donde la ves, aunque parece de la edad del prota y tal, el prota tiene 14 años y Saki tiene 12, ¿sabes? Saki es bastante FBI. En verdad todas son FBI porque todas son menores de edad, pero Saki aquí, aquí la amiga tiene 12 años. ¿Tenía 12 o tenía 11? No me acuerdo. Eran 12, ¿no? Yo diría que es obvio después de ver lo agotado que estaba antes. Está como en el rango. Sí, sí, a ver. Está ahí. 12. No te he perdido. No, la que tenía 11 era Mew. Mew tenía 11. Sí, correcto. Pero me pregunto si... que Saki me parece de la edad del prota y tal y Mew al revés. Mew me parece más chica que 11 años. Me pregunto si se enfadaría conmigo si le dijera que... que se me pasó con el... ¿Eh? Que se pasó con el entusión. A mí me parece algo nostálgica, pero creo que tampoco debería mencionar eso. Puede que lo más inteligente sea decir que... es solo la impresión que me da. Tengo dudas. Quiero decirle que parece nostálgica. Un poco meterme donde no me llaman, pero bueno. Takuma es así. Takuma no piensa, se mete... se mete donde le da la gana. Solo que llevaba hace un buen rato con la mirada nostálgica, así que me preocupo un poco. ¡Ah! ¡Hay cielos! Takuma. Es que te has enamorado de... ¿What? Es que te has enamorado de mí. No, no le he dicho por eso. Ah, lo sé, lo sé, era broma. Eso es lo que me gusta volver a estar en un parque de atracciones, nada más. Oye, ¿qué estamos haciendo? Deberíamos buscar artistas de Mew. Y no Kaito volverá a irse por su cuenta. La madre que lo parió. ¡Uh! O que avanzar rápido la cosa. No sé, ¿eh? No sé, porque no nos ha dado afinidad aquí donde lo ves. que donde lo ves, ninguna de las dos charlas con las waifus ha dado afinidad. Tenemos aquí los niños que dan mal rollo. Vamos a ir con... con Kaito. Ojo, que están en los tres bastardos. Oh, no, vosotros otra vez. Me lo has quitado de la boca. ¿Por qué no hemos tenido que encontrar con vosotros tres aquí? Cierra la boca, sois vosotros los que nos habéis estado siguiendo. No, de eso nada. Esto acaba aquí ahora, no permitiremos que continuéis. ¿Qué vais a hacer? Esta vez os eliminaremos de verdad como ordenó su majestad. Otra vez esto no. Vale, ¿qué me hacéis a hacer? No sé qué más podemos hacer aparte de... Ni se te ocurra, prometisteis que no le haría daño. ¿No te acuerdas? Oh, me acuerdo. Eso quiere decir que no podemos... que podemos intentar convencerlos. Algo improbable. O podemos ignorarlo, pero también es posible que huyan si los asustamos. Intenta convenzarlos. Hablemos con tranquilidad de esto de nuevo. Ya os hemos dicho que no queremos haceros ningún daño. Es verdad, solo estamos buscando a la hermana de Kaito. Takuma, ¿de verdad crees que podemos razonar con estos monstruos? No son bestias celebradas, seguro que lo entienden si nos explicamos bien. Tienes razón, Shuji, si hablamos las cosas todo irá bien. Exacto, así que por favor, ¿podéis escucharnos? Ni hablar, ni de lejos, no vamos a escuchar ni una sola palabra. ¿Eh? ¿Por qué no? Porque entonces intentaría engañarnos con mentiras. Solo queda una cosa por hacer. Retirada. Juego en el Team Rocket. Tío, ¿de qué va? Casi me siento mal por ellos, ¿sabéis? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bueno, ahora que se han ido deberíamos volver a buscar amigos. Claro, Miyuki, ¿estáis bien los dos? ¿No estéis cansados? Estamos bien. Bien. Vale, volvamos a la búsqueda entonces. Claro que han saltado estos. Pero yo lo que quería era hablar con Kaito. Kaito, my boy. ¿De dónde se estará escondiendo a Miyu? Espero que no esté llorando por ahí. Y te ponen una cara sorprendentemente dulce cuando se pone así. Ojo. Igual Takuma está enamorado de Kaito, ¿eh? No hemos valorado la situación. Para comportarse de esta manera tiene que preocuparse mucho por Miyu. Pero si soy sincero, por lo poco que he visto de ella, me parece un poco raro. Takuma, ¿por qué me miras de esa forma? Ni que tuviéramos no sé en la cara. Tensión sexual no resuelta. Solo intentaba pensar en cómo debe ser tu hermana. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres saber? ¿Por cómo lo ha dicho? No sé cómo responderle. Le preguntó que le gusta más de ella o lo que considera más mono. Puede que eso le dé vergüenza. Ruta de espadazo. ¿Qué más? Supongo que podría preguntarle si es un rollo tener una hermana. No sé si aquí puedes tener algún tipo de relación romántica con nadie de todas formas. ¿Te resulta en raya, tío? ¿Qué le hace mona? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Qué clase de pregunta es esa? Míralo. Está timidillo. Mírate, jamás habría pensado que fueras tan protector con tu hermana. Así que creo que te importa mucho y me preguntaba por qué. Porque su hermana o ese pensar nada raro no es que tenga complejos con mi hermana ni tampoco soy hiper cariñoso con ella. Solo que, ya sabes, es mi familia, ¿vale? Sabía que le daría vergüenza. No deberías preguntar cosas tan raras. Bueno, una cosa está clara. Te preocupas de verdad por ella. Yo... soy todo que tiene ella. Así que tengo que cuidarla. ¿Y este fundidor negro? Maldita sea, hemos peinado todo el parque y no hay ni una sola pista. ¿Pero hemos ido al castillo? ¿Dónde habréis ido mío? Tampoco hemos visto a la reina, o sea que muy bien no hemos debido explorar el parque. Y esta bien de la cabeza. Ha probado. ¿Cómo que esta bien de la cabeza? ¿Queda algún sitio en el que no hayamos buscado uno? Estoy bastante seguro de que habíamos mirado en todas partes. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a ver. Al castillo. ¿Quién más oye pisadas? Yo no, seguro que te lo estáis imaginando. Yo también las oigo, parece que se acercan. El Team Rocket. No me digas que es el bicho de ayer. ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¡Ay, no pasa nada! No te preocupes, estas pisadas parecen más bien que el Team Rocket. O la reina. No, el Team Rocket. ¡Intrusos! Ahí estáis. ¡Oh! Esto es otra vez. ¡Otra vez! ¿Cuántas veces van ya? ¿Serios que no aprenden? Veíais que os irís de rositos después de lo que nos hicisteis antes, ¿eh? ¡Es hora de la revancha! ¿Por qué no os dejáis en paz? Ni se os ocurra intentar escapar. A ver si que os eliminaremos de verdad como ordenó su majestad. Acabo de intentar razonar con ellos. No escucha nada de lo que les digo. Pues supongo que tendréis que intentarlo. Pues de todo no quiero que perdamos más tiempo aquí. ¿Y si evitamos mirarlos a los ojos o decirles nada? Lo ignoramos. Creo que esa es la mejor manera de tratar con ellos. Podríamos ignorarlos, sí, pero tengo una mejor idea. Bueno. Digamos que somos también siervos de la reina. Parecen ser bastante tontos como para creerse. ¿Qué estáis cuchicheando? Solo pensamos en nuestra estrategia. Nuestra estrategia estratégica. Pues eso se acabó. A ver qué sabéis hacer. Tenemos que decidir algo, Takuma, pero ya. Es decir, aquí podría intentar reaccionar con ello. Podríamos ignorarlos como su hirazaki o fingir que somos siervos de la reina. Fingir que somos siervos creo que podría funcionar, pero creo que voy a optar por la alternativa de Saki porque además me están dando el dolor de cabeza. Así que vamos a ignorarlos. Creo que Saki tiene razón y no lo es molo. Vale, lo intentaré. Mira. Todo por otro lado. ¿Por qué vinéis para otro lado? No respondan, no respondan. ¿Qué pasa? ¿Que no no sois? O no, no estáis haciendo caso. Ignor eso también, ¿no, raciones? Oye, si los atacamos ahora podremos con ellos. Os oigo, pero no voy a responder. ¡Ajá! Tomad esto. Ah, au. Eh, parada de su picante. ¿Os ha parecido eso? ¿Habéis aprendido la lección? No sé, tengo que ignorar eso también. Estos ataques son tan flojos que no merecen ni que respondáis. Estos humanos son duros de pelar. Solo queda una cosa por hacer. ¡Retirada, retirada! Madre mía. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me siento tan cansado? Resulta duro tener que lidiar con esta situación una y otra vez. O la próxima vez que intenten meterse conmigo no se escaparán tan fácilmente. No querrás decir que piensas hacerle daño, ¿verdad, Kaito? Digo la verdad hoy, después de esto, Kaito no es el último, el único enfado con ellos. Pero... espero que no nos lo encontremos otra vez. No sé, tengo la sensación de que ahora... ahora que lo has dicho nos lo encontraremos fijos. Eso estaba claro, de todas formas. ¿Y eso por qué? Como una mala señal. Sí, pero... no de algo grave como la muerte de alguien. Más bien un encuentro. Madre mía, qué palabras. Pero no lo entiendo. ¿Dónde está esa señal? ¿Podemos verla? No, no es eso. Si esto fuera un manga continuación pasaría algo malo. En fin, creo que no lo he explicado muy bien que digamos. ¿Qué más da? Volvamos a buscar a Mew. Aún no hemos encontrado ninguna pista. Buena idea. ¿Dónde habrá ido? En la plaza central tenemos a Suji. Suji de las narices. Ay, no quería ir aquí. ¿Hay alguna pista por aquí? Florando el mapa. Que me da un poco de pereza vayan a salir de combate y tal. Pero... carnecita. Ah, mira. Lo de las voces. Si viene lectura. Me había olvidado de esto. La chica que salvé se puso a suplicarme. Oye, eres una diosa, ¿no? Salva mi aldea. Tienes que hacerlo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No soy una diosa. Ninguna diosa. El haber salvado a una niña humana se ha acabado con ella tratándome como una especie de deidad. No es que la... No es que odie la idea. Es solo que... ¿Cómo lo digo? Me pone los pelos de punta. Oh, por favor, diosa, salvadnos, lo ruego. La niña me suplicaba estromeciéndose. Y el estómago le sonaba. ¿Qué? Hambre. Oye, espabila. Comida. Lo que necesitas es comida, ¿no? Quiero comer hasta explotar. Eso pinta mal. Tenía que hacer algo. Puede que luego me arrepintiera, pero ¿qué opciones tenía? Tenía que hacer algo. Oye, despierta. Te he preparado comida. Oh, qué. Huele de maravilla. Traja la niña a mi guarida. No solo la mía. Allí vivían también varios de mis amigos. No éramos muy fuertes, así que no solíamos traer a forasteros. Pero esta niña debía ser un problema. Aquí están mis amigos. Todos te hemos traído algo para comer. Ala, mira cuántos hay. Sabía que esta era la tierra de los dioses. Le he dicho que no. Mira, olvídalo. Toma, la bendición de los dioses. Come, canija. Sí, muchísimas gracias, diosa. La niña coge un pescado asado, lo pincha en el medio y se lo lleva a la boca entero. Más tiquetra. Mmm, riquísimo. No había probado nada tan bueno en mi vida. ¡Ja, ja, ja! Y que lo digas. Y ese pescado es bastante difícil de encontrar, ¿sabes? Toma, otra prueba. Prueba otra cosa. Vale. ¿Qué tal está esta seta? Espera, ¿qué? ¿Es una seta? Tiene como piedra. ¡Ojo! Que se ha comido las setas que son solo para digimones. ¿No puedes con eso? Pues come lo que no esté duro. Ah, vale. A ver, mastica y traga. Oh, vaya, esto también está increíble. Uf, me alegro de que te guste. Lo visto, los humanos como esta niña no pueden comer todo lo que nosotros sí. Qué lástima. Los minerales de esta seta están de muerte. A lo mejor es comestible la seta pero no el mineral en sí. Gracias, mi diosa. Esta es la primera vez que me siento así de llena. ¿En serio? Me alegra saberlo. Éramos distintas, sin duda, pero podía sentirlo. El deseo de proteger su sonrisa. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Failé! A plaza central. Buenos recuerdos. ¿Están todas aquí? ¿Ha pasado algo? Sí, vaya. Vale, ya estamos todos aquí. Ahora hablemos de nuestra situación actual. ¿Qué hay que hablar? No hemos encontrado nada, ni una sola pista. Oye, no hace falta ponerse así. Tú no eres el único que se siente frustrado. Tienes razón. Lo siento. Te voy a estar intentando ayudarme. protectarte, Smile. Pero es que no lo aguanto. No te preocupes, lo comprendemos. Aunque no sé qué más podemos hacer. ¿Qué sitio nos queda por mirar? Ni idea, pero tampoco creo que debamos quedarnos por aquí mucho más tiempo. ¿Por qué no? Solo una corazonada, pero cada vez que nos reunimos así tenemos visita. Ah, sí, te entiendo. ¿A que sí? ¿Cómo se me iba a olvidar? Con el Team Rocket. Espera, no lo entiendo. Digo que si nos quedamos aquí charlando mucho rato, esos pequeñajos volverán a... Ahí está, el Team Rocket. ¿Os buscabais? Venga ya, van y aparecen de verdad. ¿En serio? La mala señal ha resultado ser cierta. Es instantánea. No os sorprendáis tanto. Sois vosotros los que nos habéis llamado. Nosotros no hemos llamado a nadie. Sí que lo habéis hecho. para saldar cuentas de una vez por todas. Es verdad. Esta vez acabaremos con vosotros sí o sí. Con órdenes de su majestad. ¿Qué hacemos, Takuma? Dejadme pensar. Estúpidos mocosos, chismosos. ¿Kaito? Ya me he hartado de vosotros. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Parece que Kaito ha perdido la cabeza del todo. Si volvéis a molestarme, pimpollos... ¿Pimpollos? No, Kaito, para, cálmate, por favor. No me digas que me calme, no pienso aguantar esto más. A un monco con cara de querer dormir. Pero los estás asustando. ¡Ese humano grandullón da miedo! ¡Su majestad! Odio esto. Están llorando. Llorando. Vale, vale, de acuerdo. ¿Qué narices vamos a hacer? Voy a hablar con ellos. Tú quédate aquí, Kaito. Un pollo, sin luisito. Ya intentamos eso y no ha funcionado. ¡Dejad que me ocupe yo! Madre mía, sí, sí, su majestad. No se enfade, señora. Oh, genial, ahora se ve a los que se enfada. Es lo mínimo que se merece Kaito. ¿Quién se cree que es gritando así? ¿Pero estás segura de esto hoy? Claro, pero tampoco es que sean tan malos. Escuchad, siento mucho que se hayamos asustado así. Voy a acercarme un poquito, nada más, ¿vale? Prometo que no haré nada. ¿Por qué se ha hecho así? ¿Para mirarles a los ojos? Se está tratando como si fueran niños pequeños. No quiere que se sientan amenazados. ¿Ves que los niños pueden asustarse si los adultos los miran desde arriba? Ah, ya lo pillo. Pero si tú eres una niña, tienes 12 años. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, creo que sé cómo es eso. Sí, tú eres un enano. ¿Qué pasa? Me estás criticando por ser tan alto. Yo nunca tengo miedo cuando me miras desde arriba, Takuma. A callar. Centrémonos ahora en ahora. Está claro que este lugar significa mucho para vosotros. Perdón por venir sin permiso, pero no hemos venido a hacer nada malo. Buscamos a la hermanita de nuestro amigo. Parece bien. ¿De verdad estáis aquí por eso? La están escuchando hoy, de verdad. Eso es, buscamos a una niña humana pequeña llamada Miu. ¿Una niña humana? ¿Como la reina? ¿Quieres decir? ¿Qué? ¡Qué sorpresa! ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Vuestra reina es una niña humana? Sí, lo es. Oh, entonces puede que la reina sepa algo sobre vuestra amiga. ¿En serio? ¿Creéis que nos lo dirá? Tendremos que preguntarle para saberlo. La que escuchaba. ¿Importa ir a preguntárselo entonces? No nos importa, vayamos a nuestro escondite secreto a ver qué nos dice. ¿Vuestro escondite secreto? Vale, vamos a preguntar. Esperad, ya se han ido. ¿Su reina es una niña humana? ¿Todavía no han atado cabos de que podría ser Miu? Sí, eso han dicho, una niña humana como Miu. Esto no me gusta ni una pizca. ¿Por qué no? Venga, tenemos que seguirlos. ¿Pero por qué? La sensación de que sé que nos vamos a encontrar si lo hacemos. De conociendo a su hermana debería saberlo. No os perdáis de vista, ¿vale? Y no dejéis que nos vean. Vale, venga, hagámoslo como dice Kaito. Tenemos que seguirlo sin que nos vean, ¿verdad? Eso puede hacerlo. Ojo, Agumon espía. Le va a poner su su bigote postizo y su periódico. Hay que darse prisa. Oye, no me se estarán siguiendo, ¿verdad? No, estamos bien, venga, tenemos que ir a ver a su majestad. Sneaky Agumon. ¿Por qué poco? Y que lo digas, pero parece que no nos han visto, aunque no estoy de todo seguro. ¿Por qué no hacen más que dar vueltas alrededor del castillo? ¡Hala! ¡Mira eso, Takuma! Van a meterse dentro. No se nos había ocurrido mirar dentro del castillo por algún motivo. Sí, es verdad, entonces eso tiene que ser una puerta trasera. Como la puerta está cerrada, no sabíamos cómo se podía entrar. Parece que esta era otra entrada. No nos habíamos dado cuenta. Pues no, pero entremos. Y un cofre. Sí que está alto, ¿no? Solo se ven nubes. Esta sala es impresionante, parece que estemos en un castillo de verdad. ¿Por dónde crees que se fueron esos los pequeñajos? No puedo creer que ya los hayamos perdido de vista. ¿Dónde se habrán ido? No estoy seguro, pero intentemos adentrarnos. ¿Qué pinta tiene de trampa esto? Cofres de tesoro están puestos en sitios deliberados probablemente para adornar. Si abre uno, a lo mejor salta dentro un monstruo. Oh, ya se me da la cabeza. De verdad. Esquina. Sumando la esquina. Mira como es, al doblar esa esquina a la derecha, hay un montón de huellas pequeñas. Deben ser de aquellos tres. Vamos a seguirlas. ¿Huellas dónde en la alfombra? Ojalos mímicos. esta sala se parece mucho a la otra, pero algo ligeramente distinto. Se parece. ¿Cuánto más van a adentrarse en el castillo los monstruos, los monstruitos estos? ¿Qué es lo diferente? del vestíbulo. El parguelas este. ¿Por qué está este y no se puede ni hablar con él? Hombre. Mira como en la sala sigue más todavía. Ah, sí. Y lo mismo pasa con las huellas. Si seguimos por aquí seguro que descubrimos hacia dónde se dirigen. Hola, Gumon, adelante. Voy a las puertas de esquina. A veces que hemos encontrado una sala, pero aún no hay restos de esos pequeñines. Creo que se fueron por aquí. Vamos a comprobarlo. Sí, supongo. Estaba pensando que el cofre este está raro, ¿no? ¿Qué pases aquí? Pregunto qué abro en esta caja. Para, no la toques. Esto pesa más de lo que creía. Ah, creo que ha ido algo rompiéndose. A lo mejor había cerámica o algo dentro. Me preocupa más el ruido. ¿Crees que lo habrán oído? Oh no, oigo, sus pisadas. Esto es lo que me temía. Podemos quedarnos aquí y nos descubrirán. Volvamos y escondámonos en la otra sala. Quiero decir que tendremos que empezar de nuevo, ¿eh? Lo siento. Madre mía. que volver a recorrer las salas. Bueno, hemos vuelto aquí sin que nos vean. Digamos esta vez bien esta vez. O sea, aquí. las pisadas van hacia la izquierda. Han debido girar esta esquina para... a la izquierda en esta esquina. Pero si solo hay un camino, ¿cómo que han debido girar a la izquierda? Pues claro, habrán ido todo el rato por el único camino que hay. O eso se han tirado por la ventana. Entonces, ¿hay otra sala por ahí? ¡Vamos, Takuma! Este laberinto me deja un poco loco porque literalmente solo hay un camino. Siempre está como el cofre colocado de distintas formas, ¿no? Parece otro pasillo nuevo. Bueno, aquí hay como dos caminos, ¿no? En realidad. Las salas se parecen mucho entre sí. Creo que empiezo a perderme. Esperemos que esta sea la última. Venga, tenemos que encontrar esos enanos. A ver. Pilar. Ok. Pasaje secreto. Creo que veo una manija aquí. Mira, me voy a hacer un pasaje secreto. ¡Oh, sí! Mira. Espera. Es una puerta. Casi no la había visto por culpa de la sombra de la columna. ¿Ves que esta es la buena? Sí, seguro que sí. Pues entremos. Habría pasajes secretos en la otra y no he visto ninguno. Ojo, hemos llegado yendo a los monstruos que nos atacaron encontramos lo que parece ser su escondite. Esta la reina. ¿Está? ¿Tiene un lugar ¿Tiene un lugar de la lengua que tenemos de la regla? ¿Es donde se quedaron los monstruos? ¿Esto es pero de otra que La reina. Maldita mío. Ojo, Takuma. Con mil de IQ. Mira a la reina. Mira su Digimon. Que ser del averno es. No sé quién más podría ser. Exacto. Si es una niña humana. ¿Quién va a ser? Eres muy lista la broma. Sí. Sí. Cuando el señor es un niño de la mujer... Si, me lo sabía. ¿A quién se siente? ¡Ao! Yo también lo sabía. No lo sabía. El señor de la mujer... No era tan malo. Tiene un Mokomo. No creo que Shuii tuviera ni idea tampoco. ¿Qué te pasa, Miu? ¡Miu! 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 A Kaito se le saltan las lágrimas. Justo lo que cabría esperar de una reunión emotiva. Pero Miu le va a mandar a tomar viento, creo yo. Seguro que Miu también se alegra de... no. ¡Miu! 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 Pero eso es como avergonzado. De que Ivo está enfadado. ¡No! ¡Miu! ¡Miu! ¿Has ido aquí hasta aquí? Está como con su juego. No quiere que la moleste. ¡Miu! ¡Vamos! 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 ¡Muy! ¡Fueron que todos! ¿Qué? ¿Se pueden decir algo que ellos no han conocido por tu padre? Y... Si, supite que... ¿Que padre es uno de los venidos a la hermosa? Pero... ¡No! ¡Mosotros somos un hermano! ¡Ah! ¡Mu! ¡Mu! ¿Que? ¡Mu! ¡Mu! qué aborto es como una boca y ya es como un moco en la boca como la lengua verde de la boca muy inquietante es cierto, ¿verdad? ¿te haces a Mew? no es eso es esto, es un maldito y un maldito y un maldito y un maldito y un maldito mejora después, las siguientes evoluciones es un maldito y un maldito y un maldito con la mano ¡Kocha! eso es lo que si no son es que te acuerdas de la lengua tenemos problemas de cazar y nos vamos a ir con la otra así que no venga arirte No nos preocupes, ¡yendo! ¡¿¡¡U've've! ¿¡¡¡NANIO HORA NO!? ¡¡¡¡¡ELEASO NI! ¡¡¡¡ONIETA NANTE TAI...¡¡¡KRAI! ¡¡¡BEEEEEEEEEETA!! ¡¡¡¡OFENDIDA!!! ¡¡¡NANIO!!! ¿¡¡¡NANIO HORA MAU! ¡¡¡¡¡ONIÉ! ¡¡¡ONIETA!!! ¡¡¡ONIETA! ¡¡¡ONIETA!!! ¡¡¡ONIETA! Es extraño, pero de todos los que estamos aquí, Shuyi parece el más calmado. Pero yo debería centrarme en Cacer en esta situación. Pues nos mudamos aquí, con su altez. Míralo. Pobre Kaito. Pobre Kaito. Pobre Kaito. Un regañón. Darle unos azotes en el culo. ¡Pobre Kaito! ¡Pobre Kaito! Y la tentamos con algo. Puede ser reina de nuestro colegio. Eso es así. ¿Nos va a transformar en piedra? Dígale cómo murió Ryo. Quiere hundir a la pobre niña. De lo que sea hay que actuar deprisa. Le regañamos como a su Hiroshuji. Le hablamos del peligro como dijo hoy. Seguimos la idea de Minoru. Es que la de Minoru no me gusta y la de Shouji tampoco. Así que vamos a seguir a nuestra waifu. Minoru no me gusta. Minoru no me gusta. Minoru no me gusta, pero... Minoru no me gusta. Este mundo es realmente peligroso. Por eso... No me gusta. No me gusta. Me gusta. Minoru no me gusta. Minoru no me gusta. Por eso... No me gusta. El Digimon también nos lo va a poner complicado. ¿Cómo podemos hacer que lo entiendan? Sus amigos, lo conocemos de dos días, su hermano. El interruptor, ojo, que tiene una trampilla. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y dónde cae esto? Porque según la distancia y lo que hay abajo podríamos matarnos fácilmente. Ah, que cambie en el suelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que me he llevado con él, ¿no? Y por eso, la verdad es que si lo hubiera ser más corto, ¿no? ¿Ah, eso es? Solo me he estado preocupado. Eso es lo que... Debería que lo hubiera que hacer, pero me parece que no se lo hagan. ¿Qué ha hecho? ¡Oh! ¡No hay nada! Por lo tanto... Primero, vamos a pensar en cómo se va a salir de aquí. No hay que irme a seguir aquí. Entonces... ¿Hay alguna entrada en donde? ¡Lo he entendido! ¡Suscríbete a todos! Tiene que haber una forma de que escapemos. Debería echar un vistazo. Una cama aquí. Estamos en una celda. ¡Madre qué pariós! ¡Nos han tirado a una celda! Tirar. La pone fin del juego esta vez no la que hace. Ya morimos aquí todos encerrados. En fin, llevamos casi tres horillas. Así que voy a cortar lo que es el vídeo de Digimon porque quiero gachear un poco y no creo que se me haga súper tarde. Que mañana seguiremos con Digimon. Voy a grabar y a... Y a despedir lo que es el videíto. A ver... Lo acabo guardando dos veces. Ya digo, ¿es largo o de narices el Digimon? ¡Maldita! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Se viene en gacha! ¡Se viene Subasa Dream Team! ¡Jajajaja! ¡Maldito Subasa! Estuve a punto de volver este aniversario. Pero... Después me recordó... ...sus virtudes y lo mandé al carrer. En fin, cerramos por aquí lo que es el videíto Como siempre, muchas gracias por haberlo visto Dejar un comentario, una suscripción, un like si os ha gustado Y nos vemos en próximos vídeos Adiós